El sol ya sabe, soy tu soldado, siempre a tu lado sube de luchar, contigo siempre y hasta que muera, una bandera ideal, ideal, por ti reino la sangre tal. Bienvenidos a la sacristía de la Vendée, hoy es 20 de octubre de 2022. El 28 de febrero del año 2013 nos sorprendía y entristecía la noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Al principio no era fácil saber qué había pasado, porque el Santo Padre tuvo la ocurrencia de leer su comunicado en latín, lo que hizo que muy pocos entendieran lo que decía. Solo ese gesto es un signo de la tremenda desconexión que en ese momento había entre el Papa reinante y la curia que teóricamente debía asistirle en el gobierno. Dado que la semana que viene, los días 26 y 27 de octubre, se realiza un congreso en el CEU San Pablo para recordar la figura teológica y magisterial de Josef Ratzinger, Benedicto XVI, vamos a dedicar en la primera parte del programa a recordar su figura y su testimonio, su enseñanza magisterial. Para hablarnos de ello tendremos al Padre Ignacio Palacios, uno de los organizadores. El pasado sábado celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. En el libro de su vida, Santa Teresa nos cuenta su experiencia de oración, que supuso una cima dentro de la mística española. Las enseñanzas de la Santa de Ávila contrastan con algunas modas en cuanto a la oración que está surgiendo en la Iglesia. Analizaremos todo esto con la ayuda del Padre Rodrigo Menéndez Piñar. Prácticamente todas las noticias que tienen que ver con la Pontificia Academia para la Vida, presidida por Monseñor Vincenzo Paglia desde que se reformaron sus estatutos, son escandalosas para los cristianos de bien. Entre otras cosas, dedicaremos nuestra tertulia a repasar este asunto. Damos la bienvenida a todos los que están conectados ya en nuestra emisión en directo, en nuestro canal de YouTube de la Sacristía de la Vendé, desde distintas partes del mundo. Además, saludamos a los que nos escucharán en diferido, tanto en el mismo YouTube como en nuestro podcast en iVoox y en Spotify, también en la Sacristía de la Vendé, programa semanal. Y, si Dios quiere, esta semana ya comenzarán nuestras emisiones, tanto en Decisión Radio, como emitíamos el año pasado, el domingo. No estoy muy seguro de la hora, creo que será sobre las cuatro de la tarde, lo avisaremos. Y también, aunque no sé si de modo inmediato, pero ya aprovechamos para saludar, en estado de alarma a Televisión, que están comenzando un proyecto de radio con nuestro amigo Javier García Isaac. Y también nos uniremos a ese proyecto, posiblemente también siendo retransmitida esta primera parte del programa, también el domingo. Entonces, saludamos a todos los que nos escuchen a través de estos medios. Y sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado, don Ignacio Palacios Blanco, acompañado del padre Gabriel Carbo Zarraute, con el que vamos a hablar sobre el tema de Benedicto XVI, el agradecimiento a un gran Papa. Muy buenas noches a ambos. Padre Ignacio Palacios, buenas noches. Buenas noches. Y padre Gabriel Carbo Zarraute. Muy buenas noches, padre Ignacio, padre Francisco, un placer como siempre, un privilegio estar con vosotros. Muy bien, bueno, pues como decíamos, la semana que viene, miércoles y jueves, días 26 y 27, si no me equivoco, se va a celebrar en el CEU de San Pablo un congreso sobre la figura de Josef Ratzinger, Benedicto XVI, su teología, su magisterio, etc. Entonces, yo quisiera que en esta primera media hora del programa comentáramos un poco estos contenidos. Empezando, si queréis, yo creo, por una pequeña semblanza biográfica, quizá de Benedicto XVI, si queréis empezar así un poco, quizá el padre Ignacio, si te parece, pues un poquito hablar quién era Benedicto XVI, todo el mundo lo sabemos, pero por lo menos algunos datos sobre su vida para luego empezar a señalar algunos temas que os parezcan interesantes. Bueno, de Benedicto XVI lo más importante tal vez sea decir, como todos sabemos, que nació en 1927 en el seno de una familia bastante humilde, en Baviera, que es una región muy católica de Alemania, muy cerca de Austria, en un pueblecito muy pequeño, Martel Aním, su padre era miembro del ejército, miembro de la policía, y era un hombre profundamente católico, sus padres se habían casado mayores y pensaron que no iban a tener hijos probablemente, y bueno, pues tuvieron tres hijos, Don Georg, el hermano de Josep Ratzinger, y la hermana de Josep Ratzinger, que vivió mucho tiempo con él, siendo Ratzinger sacerdote y siendo Ratzinger cardenal, ella se dedicó toda su vida a cuidar de su hermano. Era una familia profundamente católica, como dice Ratzinger, para ellos la vida giraba en torno a la fe y giraba en torno a la vivencia de la liturgia en su familia, y en ese ambiente fue como creció Ratzinger. Cuando era niño, cuentan sus biógrafos que visitó su colegio un cardenal de Baviera y les preguntó qué querían ser de mayores, y él le dijo al cardenal, yo de mayor quiero ser cardenal. Y bueno, tenía claro cuál era su vocación. Es muy hermoso, cuando se visita la casa de Ratisbona, donde él vivió como profesor, se conserva una carta que escribió Benedicto XVI. Los niños en Baviera escriben una carta a Jesús en Navidad pidiéndole tres regalos. Josep Ratzinger le pidió a Jesús una imagen del Sagrado Corazón, le pidió un juego o un maletín de esos que tenían los niños en aquella época para celebrar misa, y le pidió un rosario. Ciertamente era un niño que a los seis años brillaba por su piedad profunda. Rápidamente, después, cuando durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser obligado a ir a la guerra, no le quedó otro remedio. Después de poder salir, de poder escaparse y poder desertar para poder huir también, de ser prisionero de los aliados, como lo fueron todos los alemanes cuando Alemania fue invadida por los aliados, Ratzinger pudo volver ya a su formación seminarística y brilló siempre como un gran intelectual, un hombre de una brillantísima inteligencia. Sus dos tesis doctorales, porque en Alemania para ser profesor se hacen dos tesis, su primera tesis fue sobre San Agustín y sobre la definición de iglesia en San Agustín, y su segunda tesis fue sobre San Buenaventura y sobre la teología de la historia en San Buenaventura. En su primera, bueno, pues en esa tesis hubo muchísima división en el momento de la defensa de la tesis doctoral y como él cuenta en su propia autobiografía, su tesis doctoral fue una guerra entre el director de su tesis y el profesor que hacía de censor, de tal manera que pensó que no aprobaría la tesis, pero bueno, finalmente aprobó y él prácticamente lo que hizo fue callarse durante la defensa porque fue una pelea entre esos profesores. Sus clases siempre brillaron y por eso sus alumnos siempre se apuntaban en gran masa, se matriculaban en sus cursos, de tal manera que sus clases siempre estaban llenas de alumnos, era un gran profesor. Cuando luego ya empezó a ejercer el ministerio como profesor, estuvo en Bonn en primer lugar, le tocó hacer un curso que está plasmado en su libro Dios y los filósofos, en el que habla un poco del acceso racional a Dios desde la razón del hombre y desde la teología, y después pasó por las universidades más prestigiosas de Alemania. Pero el problema fue que encontró en Tuminga y en otras universidades una fuerte oposición, especialmente de Hans King, y eso le obligó con el paso del tiempo a retirarse a Ratisbona, donde estuvo casi todo el tiempo como profesor. Bueno, es curioso que antes de ser puesto en cuestión por Rahner y por Hans King, ellos pensaron que Ratzinger sería un teólogo progresista, un teólogo que rompería con la tradición de la Iglesia, y por este motivo lo promovieron para que fuese secretario del Cardenal Frings como pedito del concilio. Por eso fue a las sesiones del concilio y ayudó al Cardenal Frings en la preparación de textos para las sesiones conciliares. Y como él mismo cuenta, rápidamente se empezó a dar cuenta a Ratzinger de que el concilio no iba a ser esa primavera y eso tan positivo que había en el ambiente general. También cuenta él que rápidamente se veía el intento de manipulación por parte de los teólogos de Centro Europa, que tenían grandes medios económicos para manipular el concilio, y siempre Ratzinger criticó y sigue criticando que el gran daño que experimentó el concilio fue que los textos o los esquemas que se habían preparado para las sesiones conciliares durante cinco años por los peritos de las universidades más prestigiosas de Roma durante el pontificado de Pío XII. Esos esquemas habían sido desechados de la noche a la mañana por Juan XXIII por influencia del Cardenal Danes de Bélgica y por influencia de otros cardenales progresistas que convencieron al Papa para tirar todos los esquemas preparatorios. Y esto obligó al concilio de la noche a la mañana a tener que improvisar todo el contenido de las sesiones y de los documentos. Y esto, como dice Ratzinger, sirvió para que los progresistas y los que querían manipular la teología pudieran intentar aprobar textos que no fuesen conformes con la fe de la Iglesia y provocó esa lucha tremenda y encarnizada que fue el concilio. Aunque no se nos cuenta a veces, pero sí que fue una verdadera batalla y Ratzinger por eso siempre ha considerado que el gran daño que se hizo al concilio fue esa eliminación de los esquemas preparatorios del concilio por parte de la influencia de los teólogos progresistas. Después del concilio, ya dice él que en el año 67 se veía claramente que era el principio del fin, el principio de un movimiento de ruptura total con la tradición de la Iglesia, que él lo vio plasmado en la revista Concilium, a la que había sido invitado él también como redactor, por Raner, Hanskin, Silebex, Congar y otros, y esto le mueve a él junto a Enri de Libac y a Fon Balthasar a fundar la revista Comunio, separándose del movimiento de Concilium, que era un movimiento claramente de ruptura. Desde ese momento le declaran oficialmente la guerra, le empiezan a apartar totalmente, a cerrarle las puertas y por eso se va a Ratisbona como profesor. Pasados unos años, en el año 77 le nombran arzobispo de Múnich, Juan Pablo II, que le había conocido, y después, enseguida, le quiere nombrar prefecto para la doctrina de la fe, pero él le pide poder estar dos años como arzobispo en Múnich, y ya pasados esos dos años, ya entonces se incorpora como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Como él mismo dice, en el volumen en el que habla de San Buenaventura, en sus obras completas, se considera muy parecido a San Buenaventura, en cuanto que si a San Buenaventura le tocó combatir contra Joaquín de Fiore y el movimiento de los Illuminati y de los Fraticelli dentro del franciscanismo exagerado y pauperista, a él le tocó combatir contra la teología de la liberación y él considera que la providencia le ha identificado en eso como en Aventura, tener que combatir la teología de la liberación, ayudar a Juan Pablo II a frenar todo ese movimiento que supuso un grave daño para la Iglesia en Hispanoamérica, principalmente, pero también en Europa, que fue donde surgió esa teología, principalmente en Alemania, para ser exportada a la América Hispana. Y bueno, pues siempre fue, Benedicto XVI fue, digamos, la mano derecha de Juan Pablo II, esa inteligencia sabia, prudente, cercana a Juan Pablo II, que le apoyó en todo y le asesoró en todo. Juan Pablo II estuvo con él hasta sus últimos momentos. He podido saber que incluso cuando Juan Pablo II estaba muy enfermo, había como una especie de consejo de cinco personas que asesoraban en todo a Juan Pablo II y tomaban decisiones cuando él estaba en estado de salud peor o muy delicado. Y él, por eso, vio ese apagarse de la vida de Juan Pablo II que le llevó a siempre decir que nunca querría llegar a esa situación como pontífice tan penosa en la que él pensaba que, bueno, pues que Juan Pablo II ya no tenía fuerzas para gobernar y él pensaba, si yo llego a esa situación, prefiero renunciar y que sea otro el que gobierne, el que se ha elegido como papa. Bueno, creo que eso es esencialmente lo que podemos decir de Benedicto. Estupendo. Padre Gabriel, mira a ver si quieres tú intervenir con algún aspecto. Sí, respecto al Congreso, quería preguntarle al Padre Palacios. Hay dos ponentes entre todos que cuentan con un prestigio particular que son, sin duda alguna, Cardenal Miller y Peter Sebal. ¿Se dice así, Padre Palacios? ¿Tú qué sabes alemán? Peter Sebal, como se escribe. En alemán, como se escribe. Peter Sebal. Sí, bueno, pues la verdad es que... Hablarnos un poco de las particularidades de cada uno y por qué son los dos más especiales del Congreso. Sí, bueno, realmente el Congreso ha surgido porque cuando el Papa cumplió 95 años se le hizo un Congreso y un acto académico honorífico muy importante en Múnich y se pensó que se debía hacer otros congresos similares de agradecimiento en otros países. Se pensó en Madrid por la influencia que tiene Madrid en todo el mundo hispano y entonces me dijeron tienes que organizar un Congreso en Madrid. Yo dije, vale, me dijeron los colaboradores de Benedicto que organizara el Congreso. Les dije, pues evidentemente me tenéis que mandar a personas muy cercanas a Benedicto y pensé rápidamente en Peter Sebal y en el Cardenal Miller. Peter Sebal es el biógrafo que ha escrito la biografía esa tan grande en Herder de Benedicto XVI. Mensajero, mensajero. Bueno, en alemán es en Herder y en España es en mensajero. También del grupo Loyola, ¿no? Es de los poquitos que deben de tener católicos en esa editorial de mensajero de corazón de Jesús, los jesuitas. Sí, claro, porque saben que iba a vender mucho también. Les interesa ganar dinero, ¿verdad? Bueno, entonces, pues Peter Sebal, aparte de ser el gran biógrafo del Papa, es el gran entrevistador del Papa y Benedicto XVI, ya desde la primera entrevista que le hizo Peter Sebal, decía a Benedicto, este es el periodista que mejor refleja mi manera de pensar y mi manera de ser. Por eso, a partir de ahora, va a ser él el que me haga las entrevistas. Desde que le hizo la primera entrevista, Peter Sebal, que venía de una familia católica y que en el mayo del 68 se había hecho marxista y había perdido la fe, cuando Peter Sebal le hace la primera entrevista a Benedicto XVI, todavía no había recuperado la fe, pero gracias a ese contacto personal con Benedicto y a lo que Benedicto le había dicho en la entrevista, se convirtió y entabló con Benedicto una gran amistad. Por ese motivo, tiene un grandísimo valor la conferencia, que no va a ser una conferencia, va a ser una charla-coloquio desde que el periodista Serrano Oceja va a tener un coloquio con él preguntándole acerca de la persona y de la biografía de Benedicto. Por eso, interesantísimo. Si queremos conocer de verdad cómo es Benedicto XVI, ir a la charla y al coloquio con Peter Sebal, que será el miércoles. Por otro lado, el cardenal Müller, gran amigo del cardenal Ratzinger y de Benedicto XVI, el cardenal Müller ha sido un gran colaborador del Papa porque ha sido también prefecto de la Congregación para la Otrinidad de la Fe, ha sido obispo de Ratisbona, donde había estado tanto tiempo Ratzinger, ha sido el gran promotor de la ópera Omnia, de las obras completas de Ratzinger, que se han editado primero en alemán y luego se han ido traduciendo a otros idiomas, y por tanto, un colaborador estrechísimo del Papa Benedicto XVI que conserva con él una gran amistad y un trato frecuente. Por eso, son dos personalidades muy cercanas que reflejan muy bien el pensamiento y el sentir de Benedicto XVI. ¿Qué balance histórico harías del pontificado de Benedicto XVI? ¿Benedicto XVI? Es decir, para aprecios, ¿qué iglesia él recibe de Juan Pablo II y qué iglesia él deja después de abdicar? Bueno, yo creo que Benedicto XVI recibe la iglesia que había dejado Juan Pablo II después de muchos años de pontificado, uno de los pontificados más largos de la historia. 27 años. 27. Pues recibe una iglesia que está superando el sarampión del posconcilio con muchísimo esfuerzo por parte de Juan Pablo II y por parte de Benedicto XVI un esfuerzo por el que la teología vuelva a vivir en consonancia, en continuidad con la tradición de la iglesia. Se había experimentado una fuerte ruptura en el seno de la iglesia y de la teología por parte de los movimientos más progresistas y se había intentado dar un golpe de timón que hiciera que la iglesia volviera a esa fidelidad a la tradición. Ese fue el gran esfuerzo que intentaron hacer Juan Pablo II y Benedicto y esa es la iglesia que recibe él. Por eso insiste, Benedicto XVI, en la necesidad de una hermenéutica de la continuidad. Es decir, una teología que lea el magisterio de la iglesia siempre en continuidad con la tradición de la iglesia y todo lo que sea ruptura con la tradición de la iglesia se debe desechar, se debe despreciar directamente. Yo creo que eso es lo que recibe Benedicto XVI. Hace un gran esfuerzo, levanta o inicia ese gran debate teológico acerca de la interpretación fiel de los textos conciliares y del magisterio posterior, interpretación fiel de ese magisterio y de toda la enseñanza de la iglesia desde el concilio en adelante y necesidad de purificación de toda interpretación que no sea en consonancia con la tradición de la iglesia. Y esto genera un fuertísimo debate. Otro de los grandes intentos de Benedicto XVI, el intento también de reformar la iglesia, él entendiendo la reforma siempre como una mayor santidad de la iglesia y para eso la potenciación del movimiento litúrgico que inicia Benedicto XVI y que se plasma en el motu proprio sumorum pontificum como un intento de volver a una liturgia en la que el centro de la liturgia sea de nuevo Dios y en la que se busque sobre todo adorar a Dios y adorar el misterio. Se intenta también por parte de Benedicto XVI una reforma que permita enfrentarse también a la crisis que Juan Pablo II encontró ya desde tiempos de Pablo VI también crisis en la disciplina interna de la iglesia que se ha plasmado en dos temas el tema de los abusos sexuales y el tema también de todo el tema del saneamiento de las finanzas del Vaticano todo eso que intentó hacer algo Juan Pablo II que intentó también hacer Benedicto XVI y que bueno pues que que todavía desde luego en el tema de las finanzas todavía queda mucho por hacer y en el tema también de la disciplina moral de la iglesia queda todo bastante bastante por hacer sí sí es una tarea dura ardua y peligrosa para todo aquel que intente colaborar con el romano pontífice en esa materia porque claro es un tema que quienes están están corrompidos ahí pues no quieren soltar el dinero claro bueno y bueno pues Benedicto XVI yo creo que deja deja al final de su pontificado una iglesia más más dese en muchos en un gran sector de la iglesia una iglesia deseosa de leer el magisterio en sintonía con la tradición una iglesia deseosa de dejar atrás las confusiones doctrinales y y la falta de disciplina en lo litúrgico de dejar atrás las ideologías que habían entrado en la iglesia en los años 70 y en los años anteriores a los años 70 ese neomodernismo y y por eso pues había en Roma se vivía yo que vivía en Roma en esos años se vivía una renovación litúrgica una renovación de la disciplina se veía en muchas cosas en la manera de celebrarse en las celebraciones que hacía el Papa en la manera incluso de vestirse de los religiosos y de los sacerdotes en Roma que verdaderamente se vivió un cambio sensible se vio un cambio sensible Padre Palacios Padre Palacios que te veo que estás hoy muy generoso y benévolo voy a lanzarte un misil vamos a ver creo que Benedicto XVI respecto a Juan Pablo II colaboró un poco tampoco demasiado pero un poco a curarnos de tú has dicho antes Arampione posconcilio eso es un cáncer que nos está matando más bien de curarnos de lo que tenemos actualmente sobre todo a raíz del Vaticano I de Pío no no el magisterialismo el magisterialismo que ha fagocitado ha devorado a la tradición y parece que pues eso el magisterio es la hipóstasis continua del Espíritu Santo por boca del Papa de turno que no tiene que ver nada con la realidad ni con la tradición de la Iglesia entonces yo creo que al disminuir Benedicto XVI por ejemplo la publicación de encíclicas de exhortaciones apostólicas y el continuo que hacía Juan Pablo II colaboró mucho pero yo te lanzo a la pregunta que te quiero hacer es la siguiente tú y yo conocemos hemos tratado a un gran historiador que es Roberto de Matei sin duda alguna su obra Vaticano II una historia nunca escrita si puedes buscarlo Padre Francisco lo podemos poner de Mollegens Vaticano II una historia nunca escrita bueno pues lo que dice Insuperable Insuperable totalmente Es insuperable como libro de historia del concilio Pues acuérdate que él tiene la tesis y tú y yo que estuvimos cuando él presentó el libro en Madrid con nuestro amigo Paco Pepe La cigüeña de la torre que él dice y él sostiene que la hermenéutica de la continuidad que intenta Juan Pablo II que todavía intenta más Benedicto XVI en clave más tradicional todavía que Juan Pablo II fracasa por completo esa menéutica de la continuidad con la abdicación con la renuncia de Benedicto ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que lo que ha sucedido es que muchos de los que bueno no es que lo creo es que es así históricamente si verificamos los nombres de los teólogos y verificamos también las intervenciones del magisterio y de la congregación para la doctrina de la fe los teólogos que fueron cuestionados los teólogos que fueron condenados sus libros los teólogos que fueron apartados de las cátedras durante el pontificado de Juan Pablo II siendo Ratzinger el prefecto para la doctrina de la fe y luego durante el pontificado de Benedicto XVI vemos que muchos de esos que habían sido corregidos por sostener doctrinas teológicas heréticas y erróneas han intentado hacer la revancha y han intentado hacer la segunda parte de lo que ellos pensaron que había sido una derrota inicial han intentado la revancha o han conseguido bueno yo creo que no consiguen tanto porque no lo sigue tanta gente uno va a las librerías religiosas y es que hay un vacío un vacío editorial inmenso casi no se publica nada interesante es la nada es la nada intelectual yo es lo que veo yo voy a Roma de vez en cuando y antiguamente ibas a Roma y veías grandes libros de algunos teólogos sobre todo los libros de Ratzinger que eran los más vendidos pero es que ahora lo que ves en Roma sobre todo son reediciones de grandes clásicos porque es que los teólogos actuales no publican y no venden un libro ¿qué teólogo actual hay que venda libros? yo es que no lo sé es muy peligroso eso es peligroso posicionarse claro pero eso es un síntoma claro de que de que son tan pobres intelectualmente que no producen nada por otro lado todos estos que quieren la revancha pobrecitos tenemos que tener misericordia con ellos porque ya tienen 75 80 90 80 90 es decir no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista entonces tenemos que ser misericordiosos con ellos porque son viejecitos y pobrecitos no no pueden hacer mucho para terminar voy a hacer una pequeña precisión y luego hablamos un poquito sobre los datos concretos del congreso con alguna historia primera de ellas es que a mí me llama mucho la atención de Ratzinger de Benedicto XVI muchas veces cuando claro Benedicto XVI que se le se le presentaba como un cardenal inquisitorial tremendamente duro y tal no sé cuántos con una imagen que se le creó casi incluso se llegó se le llegó a llamar nazi incluso a nivel eclesial fue una cosa terrible la persecución que tuvo claro la imagen que se ponía es que claro con alguien de este perfil tan duro la gente iba a huir despavorida y sin embargo lo que tenemos en la época de Benedicto XVI es una cantidad enorme de gente que entra en la iglesia católica además gente de la que vale no gente de la que estorba es decir tenemos una cantidad grandísima de conversos muchos conocemos personalmente a gente que son los que ahora lo están pasando peor posiblemente que además hacen pasos muy valientes de una vida apartada de la fe a entrar precisamente por el estilo muchas veces de Benedicto XVI también en herencia de Juan Pablo II pero no solo eso Benedicto XVI tiene este asunto de los anglicanos de crear el tema de los ordinariatos anglicanos que hace que muchos anglicanos vuelvan a la iglesia católica es decir cuando precisamente uno de los puntos fundamentales del concilio lo que más se suele mover y luego hablaremos un poco de esto por una de las cosas que vamos a hablar en la tertulia es el ecumenismo Benedicto XVI sin andar predicando el ecumenismo como criterio de todas las cosas consigue éxitos ecuménicos como no se han visto ni antes ni después no sé si te parece justa esta apreciación a mí es que me llama mucho la atención totalmente por ejemplo nosotros en el círculo razingeriano hay un montón de sacerdotes ortodoxos y con el patriarca de Constantinopla hemos sido invitados en una ocasión una semana a Constantinopla y tenía una gran amistad con Benedicto XVI y lo decía siempre ningún papa ha conseguido más unión con la iglesia ortodoxa que la que ha conseguido Benedicto XVI lo que consiguió también con los anglicanos muchos de ellos que volvieron a la iglesia católica creando ese ordinariato para los anglicanos la visita por ejemplo la visita que hizo Benedicto XVI a Inglaterra como le recibió la reina Isabel II de Inglaterra y el impacto que causó en la opinión pública en Inglaterra el impacto que causó Benedicto XVI en Estados Unidos cuando acudió el impacto que causó también en España en sus numerosas visitas conferencias etcétera ciertamente un hombre que era muy respetado un hombre de una de una cultura y de una formación teológica innegable un hombre con una vida espiritual profunda y que quería que la gente fuera a una vida espiritual profunda no a una religiosidad superficial y festivalera sino una auténtica espiritualidad profunda ciertamente Benedicto XVI es una persona que tiene una talla moral una talla intelectual una talla espiritual que la opinión pública internacional tiene que reconocer y podemos decir casi prácticamente que el último gran teólogo y gran vendedor de libros de teología ha sido Ratzinger y después de él no sabemos quién ha venido porque hay un vacío inmenso Padre Ignacio pasamos a las cosas concretas del Congreso te pongo aquí una noticia para que reacciones para que nos la comentes de uno de nuestros de nuestros némesis ¿no? un aquelarre de obispos ultras contrarios al Papa se da cita en Madrid esta noticia de eldiario.es un periódico bueno pues eso como sabemos no muy amigable con la iglesia escrita por Jesús Bastante periodista de cabecera de no pocos obispos españoles sobre todo cualquiera que quiere medrar un poco en la Episcopado Español pues escribe esta basura de dionda como acostumbra quiere decir ¿qué te parece este tipo de titulares que luego además en el mundo se han difundido copiando de esta fuente envenenada? pues la verdad es que cuando vi cuando vi la noticia me puse contentísimo porque pensé gracias Jesús bastante porque nos estás haciendo una publicidad gratuita inmensa y por favor quiero que esta semana publique muchos posts en contra del congreso para que se entere la gente de que hay congreso entonces contentísimo como decía aquel ¿no? decía Sancho ladran luego cabalgamos ¿no? así que muchísimas gracias a Bastante por hacernos esa publicidad tan buena en segundo lugar es tan infantil la crítica que no se la cree ni él ¿no? ¿ultras de qué? ¿obispos ultras en qué sentido? simplemente quiero decir que para este congreso Benedicto XVI ha pedido los nombres de quienes iban a ser los ponentes y se ha asegurado él de que eran ponentes como él consideraba adecuado para el congreso así que si alguien critica a los ponentes del congreso está criticando la voluntad expresa de Benedicto XVI esto lo digo para los que son amantes tanto de la autoridad y de poner sanciones canónicas a los que dicen que no obedecen a la autoridad si critican a alguno de los ponentes del congreso que sepan que están criticando lo que Benedicto XVI ha aprobado expresamente así que señor bastante no tiene usted el sentir de Benedicto XVI ni los que critiquen por otro lado hemos elegido claro critican mucho a Monseñor Munilla y a Monseñor Richpla a nadie se le escapa que tanto Monseñor Munilla como Monseñor Richpla destacan por su fidelidad al magisterio en las conferencias que hacen y destacan también porque son grandes divulgadores y a la gente le interesan sus conferencias y van a escucharles porque hay a otros obispos y a otros conferenciantes que no nos va a escuchar ni su secretario porque son un rollo infumable entonces hemos buscado teólogos y obispos cercanos a Benedicto XVI teólogos y obispos fieles a la tradición de la iglesia y a la sede de Pedro teólogos y obispos buenos divulgadores no aburridos y por eso los hemos elegido porque van a llenar el congreso te diría que Jesús Bastante no es garantía de mucha publicidad porque salvo porque ya te digo que los obispos extrañamente en general le suelen buscar mucho para como si realmente tiene una influencia no tiene ninguna los de religión digital hacen un programa los jueves también como nosotros lo hacen cada dos semanas con importantes patrocinios de bancos y medios pueden ver qué banco les patrocina para no utilizarlo porque claro son gente que promueve el mal en la iglesia pero vamos que no sé si llegan a mil personas una cosa así en fin nada que ver en cantidad y en calidad con los oyentes de este programa y antes de que sigamos porque es que si no nos extendemos vamos a pasar los datos concretos del congreso por si hay alguna cosa que haya que explicar entonces tenemos congreso con motivo del 95 cumpleaños de Joseph Ratzinger Benedicto XVI a celebrar el miércoles 26 y jueves 27 de octubre de 2022 de las 5 de la tarde a las 8 en horario de tarde muy adecuado el lugar en primer día miércoles 26 el primer día en el salón de actos del colegio mayor universitario de San Pablo y el segundo día en el aula magna de la facultad de ciencias económicas y empresariales estamos en dos sitios distintos de Madrid claro calle Isaac Peral 58 primer día segundo día Julián Romeo está uno al lado del otro a 200 metros un sitio del otro muy bien y en ponentes ya hemos hablado de casi todos ellos así en particular pero tenemos a profesor Alberto Bárcena estuvo con nosotros en el final de la primera temporada Peter Seewald que lo tuvimos vamos a hablar ya de él Monseñor José Esteban Munilla conocido de sobra esperamos algún día que pueda venir con nosotros al programa esperas sentado que te esperes sentado mejor tumbado me dijo que no pero quien la sigue la consigue así que le intentaré volver a insistir si alguien le conoce que le diga que venga con Antonio Reisplá también tenemos cierta esperanza con el cardenal Müller esperamos ya con más seguridad porque está casi confirmado poder tener una entrevista que se verá Dios mediante en el próximo programa que luego hablaremos un poquito de ello este sacerdote tan parecido al que nos acompaña ahora porque es su hermano gemelo profesor Fernando Palacios perdón profesor Weyman 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 yo es que no tengo ni idea de esas lenguas en fin y el profesor Francisco José Francisco de Serrano Ceja que también estuvo con nosotros en la temporada pasada y el jueves también va a ayudar aunque no aparece va a ayudar también en la mesa redonda va a ayudar Alex Navajas porque Serrano Ceja el jueves no va a estar y va a estar en su lugar Alex Navajas gran comunicador también y amigo muy bien bueno pues alguna cosa así sobre no hace falta inscripción verdad es entrada libre hasta completar aforo entonces los que quieran ir que no vayan a última hora porque si no puede ser que se queden sin sitio esténse atentos para el tema de la retransmisión nosotros intentaremos en nuestras redes compartir los datos porque casi con seguridad que se retransmitirán en streaming los del CEO lo suelen hacer seguro va a ser el jueves el miércoles están todavía viendo a ver si es posible transmitir en streaming pero el jueves seguro que se va a transmitir y si no se grabará y lo pondrán y no se va a grabar y se va a poner el jueves además va a transmitir EWTN Español ah muy bien va a transmitir muy bien pues muchísimas gracias padre Ignacio nos vemos allí porque en la sacristía la vendé casi todos bueno un puñado por lo menos bueno informo también que el nuncio de su santidad muy probablemente va a venir a la sesión de apertura por lo menos esto lo digo por si algún obispo le quiere saludar y eso puede venir a saludar padre Palacios y han invitado han invitado a más obispos de España a participar hemos invitado a todos igual invitamos a todos los hombres de bien a todos los católicos no están cerradas nuestras puertas hasta Jesús bastante si quiere puede ir todo puede venir vale jamás la única condición la única condición que ponemos es respeto y educación pero respetamos otras maneras de pensar no tenemos miedo a dialogar y a discutir si es necesario y todo el mundo es bienvenido muy bien Ramón nos dice viva Cristo Rey viva Beneíste 16 y viva la Virgen de esto no lo sé pronunciar Alto Tim no sé cómo será pero bueno de allí de esa zona será de por ahí de Baviera no digo yo por el nombre no tengo ni idea Alto Tim es Baviera eso es pues muchísimas gracias nos vemos entonces la semana que viene muy bien adiós adiós padre Gabriel te saco porque vamos a pasar a la siguiente parte del programa muy bien bueno pues algunos avisos muy rápidos recordamos como siempre que lo que están diciendo ya en el en el comentario nuestros participantes que hay que dar like like no me gusta si ustedes quieren que me gusta más lo que pasa es que bueno pues por estas cosas del internet hay que adoptar el idioma anglosajón entonces los que están viendo el programa en youtube o los que lo vean después por favor dejen su like para que el algoritmo de youtube nos trate bien y nos recomiende a más gente si es que a ustedes les parece que este vídeo pues puede merecer la pena y además agradecemos a nuestro patrocinador por aquí me lo recuerdan mielonline.com miel la virgen de Extremadura mielonline.com donde pueden hacer sus pedidos de productos de miel y derivados y algunos otros productos naturales alimentarios y cosméticos pues que están muy bien la verdad yo soy habitual consumidor y estoy sano y horondo así que no puedo puedo testimoniar la salud de estos de estos productos además una familia muy católica en una una granja pícola una empresa pícola que se dedica a esto desde hace mucho tiempo y que nos hacen un descuento con el código descuento sacristía así sin tilde pues pueden tener un descuento de 10 euros en sus pedidos y además pues ayudan a mantener este programa sin más vamos a pasar a la siguiente parte a hablar de esta santa andariega de santa Teresa de Jesús con el padre Rodrigo Menéndez Piñar a quien saludamos muy buenas noches padre Rodrigo buenas noches querido padre Francisco que tal como estamos pues muy bien gracias a Dios aquí deseando hablar de santa Teresa de Jesús pues sin más porque se nos va pasando un poquito el tiempo y no quiero pasarme de la hora de la primera parte cuéntanos que podemos así destacar de santa Teresa de Jesús un poco pues sobre su vida sobre su espiritualidad que te parece hombre yo creo que era justo hacer al menos mención durante este año porque se han cumplido los 400 años el cuarto centenario de esa gran canonización de santa Teresa junto a otros cuatro grandes ¿no? San Ignacio San Francisco Javier San Isidro Labrador y el italiano Felipe San Felipe Neri y me pareció estupendo que me propusieras hablar un poquito de la santa madre Teresa como la llamamos muchos por nuestra devoción filial porque decía uno de los comentaristas al comienzo es una mujer inabarcable ¿no? y es verdad en poco tiempo nos faltará tiempo para hablar de ella me pedías una pequeña reseña biográfica rápidamente sin consumir mucho tiempo porque quizá es más interesante hablar de otros asuntos adyacentes creo que la mayoría conoce y si no pues cometen un grave pecado y tienen que ponerse enseguida a leer una buena biografía de santa Teresa creo que conocen su vida ¿no? nace en Ávila una familia sin ser nobles pero con una consideración social importante que venían de un abuelo de santa Teresa que había judaizado Juan Sánchez de Toledo pero marchándose de Toledo llegando a Ávila y rehicieron un poco la consideración de la familia y gracias a Dios tuvo una infancia con padres muy virtuosos y temerosos de Dios dice ella a lo que da muchas gracias al Señor por esto y que además a nivel puramente humano pudo tener una cierta formación sabía leer y había leído buenos libros en su casa y toda esta conjunción de dotes naturales como sobre todo sobrenaturales pues harán de ella un personaje absolutamente insuperable que en ese siglo de oro nuestro que tantos santos dio la iglesia esa playa de diastros que conmemoramos siempre como gigantes aunque es verdad dice Kempis que las santidades no hay que compararlas que esas Dios se las sabe pero es verdad que personajes de una entidad tan grande pues brillan en nuestra patria en ese siglo y Santa Teresa hace las veces de capitana de todos ellos siendo así que era mujer en un momento histórico en el que era evidentemente pues más difícil que brillase el sexo el sexo femenino y bueno crece con grandes ansias de cielo ahí está el famoso episodio con su hermano Rodrigo en el que se escapan de casa para buscar el martirio y así alcanzar prontamente la vida eterna y también es conocido yo creo un poco esa disipación sin llegar a ser de pecado grave ni mucho menos pero sí una cierta disipación en su primera adolescencia que hace que su padre don Alonso un castellano viejo la meta en un reformatorio por lo fino que era el convento de Santa María de Gracia de las Agustinas en Ávila y allí conoció a Santa Teresa a María de Briceño una santa mujer que la recondujo hacia los caminos de la vida del espíritu y ella acabó su estancia allí muy confortada muy en Dios y con llamada por parte del cielo a un estado más perfecto que enseguida buscará en el convento de la encarnación de Ávila para lo cual tendrá que huir de la casa paterna en una segunda vez porque su padre en principio no quería no quería dejarla pero bueno ella había leído en esa época las cartas de San Jerónimo que ese huesudo padre de la iglesia hoy no lo canonizarían porque sería demasiado demasiado vehemente en sus recomendaciones espirituales pero puso en el corazón de Teresa esos deseos grandes que hacen que pase incluso por encima de su padre para llamar a la puerta de la encarnación que era convento de Carmelitas y ella enseguida se enamora de la espiritualidad del monte Carmelo y se da una vida de perfección y de virtud hay testimonio de entonces de las hermanas y pronto cae muy enferma su padre se la tiene que llevar del convento y acuden de otro famoso episodio de Teresa a Becedas en busca de una curandera que le arreglase los desarreglos valga la redundancia que ella tenía internos y que en el fondo van a seguir durante toda su vida y ahí en Becedas convertirá al sacerdote del lugar que vivía malamente con una manceba y que luego morirá muy en Dios como dirá la propia la propia Santa Teresa total no hay remedio allí la pone peor la curandera tiene que volver a Ávila a casa de su padre y los médicos dicen no a remedio Santa Teresa se va a morir y de hecho la dan por muerta llegan a abrir su tumba en el convento de la encarnación y durante tres días velan su cuerpo porque entran en un paroxismo que la deja clínicamente muerta y solo el tesón de un padre que se niega a enterrar a su hija la salvó de que la enterrasen de que la enterrasen viva porque bueno pues como el señor al tercer día resucitó como Lázaro al cuarto día pues salió del sepulcro y Teresa resucita de aquella manera porque se queda atullida completamente y vuelve a la encarnación quiere estar allí y allí se dedica a una vida de mucha virtud a pesar de estar en la enfermería de mucha oración de mucha edificación de sus hermanas hasta que llega un momento dice como los médicos de la tierra me han fallado pues voy a acudir a los del cielo y acude a San José que la cura y Santa Teresa comienza poco a poco a poder moverse andar de nuevo y a pesar de tener una mala salud a lo largo de toda su vida le permitirá al menos pues todas las correrías apostólicas que todos conocemos y San José se convertirá desde luego en Santa Teresa en la bandera que encabece siempre todas sus obras por eso es una quizá el personaje más principal en la historia de la iglesia a la hora de explicar la extensión de la devoción a San José que hoy día gracias a Dios es tan tan universal puesto que es patrón y protector de la iglesia pero que entonces todavía aunque había habido conatos de sacarlo de la sombra todavía vivía en esa en esa penumbra y no se le había sacado para ser capitán de toda la iglesia total que Santa Teresa de Jesús comienza una época un poco extraña en su vida durante unos 10 10-12 años primero abandonó un poco la oración porque le parecía por una falsa humildad que no tenía que darse a ella luego la recupera gracias al consejo de un dominico al padre Vicente Barrón confesor de su padre don Alonso y es una etapa no frívola ni mucho menos Santa Teresa pasaba por una monja que edificaba con su virtud y con su caridad y con su buen hacer pero no entregada totalmente a Cristo hasta que otro de los grandes episodios conocidos a sus 39 años ante la imagen de Cristo muy llagado ella llora sus faltas como San Agustín de hecho estaba leyendo en aquella época las confesiones de San Agustín otro de los grandes libros que le ayudó a Teresa su mañana mañana me convertiré y no tiene que ser hoy darse completamente a Dios y cuando se suele tener esto como la conversión definitiva de Santa Teresa bueno en la vida de los santos todo es siempre muy progresivo hay puntos de inflexión pero nunca se puede poner solo en un momento la conversión pero es verdad que a partir de ese instante pues se da Teresa la oración y un torrente de gracias comienza a derramarse sobre ella tan así que en apenas dos años ella recibe lo que se suele conocer en teología espiritual como el desposorio el desposorio espiritual tiene una aparición y Cristo le dice ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles y Teresa dada la oración cada vez con más perfección pues como son las cosas de Dios tantas veces entre la conversación familiar de una celda con con algunas de las hermanas y algunas de fuera que venían entre ellas estaban allí un poco como como educandas dos sobrinas suyas pues bueno sale el asunto de poder hacer un convento a la manera de las descalzas de San Francisco un convento reformado tomando aquí ejemplo de la reforma de San Pedro de Alcántara y de las clarisas descalzas reformadas para intentar revivir el espíritu original de la orden del Carmelo ese sentido más ermitaño de aquellos monjes que primero en tierra santa y después poblando Europa pues guardaban y pues Teresa bueno ve que es de Dios y se lanzará a fundar en 1562 el convento de San José de Ávila no podemos entretenernos a explicar todas las la reforma teresiana y las fundaciones porque creo que la mayoría las conocemos y no es momento simplemente quizá a partir de aquí ya podríamos solo destacar bueno respecto a nosotros nuestra patria ha sido declarada patrona de España al menos tres veces creo recordar una poco después de su beatificación otra después de su canonización 1622 perdón y la última por las cortes de Cádiz quizá lo único bueno que hicieron aquellas nefastas y nefandas cortes en todo el sentido del término pues fue proclamar a Santa Teresa patrona de nuestros reinos y bueno todos saben la doctrina de Teresa su maestría en la oración y por eso ha sido declarada aunque muy tardíamente doctora de la Iglesia Universal pero quizá pocos han escuchado el que para mí es el mayor elogio que ha dicho un papa sobre un santo en este caso un papa nada lisonjero como San Pío X un hombre entero y que no tenía tampoco necesidad ninguna por afinición de patria o de sentimientos de hablar de este modo y en una carta al general de los carmelitas San Pío X escribió lo siguiente lo tengo aquí lo que los padres de la Iglesia enseñaban confusamente y al margen de cualquier tipo de sistema Santa Teresa lo ha reducido con suma maestría y elegancia a un cuerpo de doctrina y en otra ocasión el mismo papa dijo esta mujer fue tan a propósito para la formación cristiana que en poco o nada cede a padres y doctores de la Iglesia yo creo que tal elogio no se ha dicho de nadie que de alguna manera sistematice y supere al conjunto de los padres de la Iglesia esto es que no se ha dicho ni del propio Aquinate es verdad que es un elogio y las cosas hay que saber leerlas pero creo que no desmerece ni mucho menos del personaje de la Santa Padre Rodrigo dos cositas una primera simplemente como comentario mío personal a mí siempre creo que lo he dicho ya en algún otro programa me llama mucho la atención y yo lo ponía en la digamos en la publicidad de este capítulo de hoy que tanto Santa Teresa como Benedicto XVI por relacionarlos viven en momentos de crisis terrible de la Iglesia la crisis actual que tenemos que es terrible el momento de Santa Teresa esa es toda la ruptura protestante también y bueno me llama mucho la atención como su respuesta a esa situación terrible es precisamente el darse la oración a la vida de santidad que me parece que es un ejemplo tremendo en ese sentido pero yo quería que era lo otro que brevemente nos comentaras si te parece por hablar un poco de la oración a vida mística sin alargarnos demasiado tenemos cinco minutitos esta imagen muy conocida de Santa Teresa también dada a muchas malas interpretaciones así nos la explicas un poco si te parece brevemente bueno esa es una obra de Bernini muy conocida que se identifica con la gracia de la transverberación una fiesta que todavía se conserva en el Carmelo el 26 de agosto bueno más que fijarnos en esta gracia en concreto porque a veces precisamente por la expresión iconográfica se le ha dado más importancia de la que tiene no fue una sola vez fue muchas veces ese dardo que le atraviesa el corazón de manera espiritual a la santa que la deja toda abrasada en amor de Dios y que se lo saca de las entrañas pues dejándola pues toda engolfada en la divina majestad ¿no? es una gracia más de las muchas que recibe no es la más alta a pesar de que en alguna ocasión se ha podido explicar de esta manera ¿no? lo más alto es el matrimonio espiritual o la visión de la santísima trinidad que tiene que tiene la santa madre ¿no? bien más allá de eso yo creo que hay que distinguir dos cosas una en el proceso de la vida espiritual en el desarrollo orgánico de la gracia hay gracias místicas que forman parte y que por lo tanto no son puramente adyacentes como es el éxtasis es parte de una oración pues su vida y hay otras que sí que son lo que se suele conocer como gracias gratis date que no forman parte tanto del organismo espiritual ordinario que se desarrolla sino que Dios las da con un propósito para la edificación de la iglesia y por alguna cosa semejante y aquí estaría pues todo el tema de las visiones la levitación o tantas cosas que en la vida de Teresa como en otros muchos santos se han dado fenómenos más cognoscitivos o más afectivos incluso más corporales recordemos el padre Pío pues con sus estigmas para ser santo no hace falta recibir los estigmas esto es una gracia que es puntual una gracia gratis date pero creo que es interesante porque Teresa todo es tan armónico tan humano y tan divino a la vez que la lectura de sus obras y el conocimiento de su vida nos sitúa muy bien en el realismo espiritual de nuestra vida para no acabar buscando a lo mejor elementos un poco extraños que se pueden dar se dieron en su día y de hecho Teresa temía mucho por el alumbradismo que había en su época y muchas mujeres especialmente en los monjíos ocurrían estas cosas perseguidas por la y corregidas por la santa inquisición y que también quizá en nuestra época pues puedan puedan darse y entonces Teresa se ve claro como ella jamás busca nada de esto nunca se pone a disposición de recibir esta serie de gracias ella se da a Dios en la oración y si Dios manda las gracias bienvenidas sean pero en ningún momento se pone a disposición sobre todo me parece interesante porque claro en concreto te ponía la imagen de la transverberación y además esta representación de Bernini muy de su época de la época barroco pues eso muy sensible porque el barroco es así porque claro muchas veces la lectura que se hace de esta obra es una lectura que se habla sobre todo en clave eso sensible en clave incluso a veces de forma incluso carnal ya de desfiguraciones grotescas sobre este tema pero quizá yo creo que es importante lo último que acabas de decir que es importante acercarse a su doctrina a lo que ella dice porque ¿qué pasa? que hoy más bien lo que vivimos y creo que es un fenómeno que también podía darse en su época precisamente porque ya está entrando en esa espiritualidad que luego será la barroca en un exceso de sentimentalismo y de búsqueda de la sensibilidad en la oración cosa que tanto Santa Teresa como sobre todo San Juan de la Cruz rechazan de plano y que se puede defender de esta manera diciendo no, pero mira los místicos cómo vivían estas experiencias y tal y dicen no, pero es que ojo esto es otra cosa estamos hablando de otra película ¿no? sobre todo porque me refiero ahora mismo por ejemplo ahí pues está de moda el otro día me lo comentaba un profesor en concreto pues este grupo de música vamos este movimiento que tal vez haya gente que nos está viendo que nos verá que pertenezca de Hakuna que yo no tengo nada que decir en todas las cosas porque no conozco nada pero me comentaba que ahora está muy de moda a nivel musical hace poco hicieron un concierto sacó muchos discos y alguno me decía dices que las canciones de estos son casi hombre él ha utilizado las mejores expresiones más fuertes ¿no? pero como como muy sensuales ¿no? en cuanto a la relación con Dios y claro uno podría decir hombre sí pero fíjate como San Juan de la Cruz escribe estos poemas o Santa Teresa etcétera etcétera pero claro esto está formando una espiritualidad ¿no? y yo creo que quizá la recomendación que podríamos dar ante el que realmente quiera ver cómo es esto es oiga lea Santa Teresa lea San Juan de la Cruz y por eso yo te quería preguntar rápidamente en primer lugar bueno voy a dar yo una recomendación que es tu artículo yo lo pongo en infocatólica aunque está en el boletín de Covadonga ¿no? de la prevención de Nuestra Señora de Cristiandad el artículo acabas de publicar Femina Inquieta y Andariega para el día de Santa Teresa el día 15 de octubre pues esto es una primera buena lectura sobre Santa Teresa pero aparte de eso de las obras de Santa Teresa ¿qué podríamos recomendar que empiecen a leer nuestros oyentes? hombre pues pueden empezar tenemos dos minutos nada más dos minutos pues que empiecen leyendo las fundaciones que es el estilo más rápido de Santa Teresa que se enamoren un poco de ese castellano que al principio cuesta pero luego es el mejor que hay y uno ya no quiere otro y ya cualquier otro castellano pues le parece le parece de baja de baja talla ¿no? y luego podrían leer el libro de la vida quizás saltándose los capítulos del 11 al 22 porque ella introduce ahí un tratado de la oración de las cuatro maneras de regalar el huerto que podría dejarse para un segundo momento ¿no? y luego pues el camino de perfección o las moradas incluso ¿no? la lectura siempre es edificante ¿no? sin perderse a lo mejor en cosas un poco ambiciosas pero una lectura tranquila de la santa o de sus cartas pues es siempre algo muy muy edificante ¿no? ya que has dicho lo de los artículos en abril si no recuerdo mal escribí uno sobre fenómenos extraordinarios un poco a partir de santa teresa y algo de san juan de la cruz que en esto da mucha luz ¿no? dice que lo que hay que hacer es rechazarlos y punto básicamente dice eso porque si Dios si son de Dios lo que él quiere dar cuando los otorga directamente lo causa ya y a partir de un instante después el alma lo que puede hacer es confundirse y apegarse a ellos ¿no? entonces se ve claro como en santa teresa en san juan de la cruz como en toda la espiritualidad cristiana hay una purificación muy grande hay una lucha contra el mundo hay una ascesis fuerte que tiene poco o nada que ver con estas espiritualidades un poco que más que sensuales en el fondo son amigas del mundo y no enemigas porque el mundo es enemigo enemigo del alma será ocasión para dedicar a lo mejor algún programa más extenso a este tema concreto en otro momento que es delicado sobre todo porque mucha gente a la que ciertamente algunas de estas experiencias les están ayudando a acercarse a Dios y posiblemente puedan hacer bien pero también yo creo que es nuestro deber advertir quizá porque otros que tienen un deber más grande no lo hacen de ciertos peligros para la vida del espíritu de estas cosas 15 segundos aquí nos dice que es difícil de leer lo es es que las cosas buenas cuestan entonces hay que simplemente perseverar a lo mejor una buena biografía siempre ayuda a recolocar un poco y algún artículo alguna charla alguna conferencia que enamore un poco de Santa Teresa y cuando uno ya coge su propio ritmo pues ya no la puede dejar por si acaso antes de que se emocione en el chat insisto no tengo nada que decir sobre ninguno de estos grupos porque los desconozco totalmente y tal vez habrá que porque nos han dicho alguna vez incluso hablar de que si de los Kicos y cosas así un poquito más antiguas en este caso pero bueno que no tengo nada que decir simplemente me refería a este fenómeno que creo que se está se está dando bueno pues nada en este momento terminaría la transmisión digamos en las pues sobre todo en la radio que vamos a hacer sería esta primera hora la que la que concluiría por lo tanto nos despedimos de los oyentes de decisión radio y de si ya empieza en estado de alarma televisión a transmitirse este programa y cualquier otro que lo haga y vamos a dar paso a nuestra tertulia a general al momento entonces voy entrando a los sacerdotes que padre Gabriel que ya lo hemos tenido padre Rubén que vuelve otra vez a la tertulia el padre el padre Juan Manuel Góngora y tenemos hoy también con nosotros al padre Custodio Ballester muy buenas padre Custodio ¿me escuchas bien? buenas noches ¿me escucháis vosotros? perfectamente padre Rubén ¿qué tal se escucha? ¿se escucha bien? perfectamente ¿o no? ¿llevas auriculares o no llevas auriculares? no, no llevas auriculares porque no me hecha ya se te ha olvidado las cosas que son auriculares de España no decimos nada porque tiene un equipazo ahora estupendo ¿verdad? nada gracias a Dios estamos bien equipados pero muy bien a ver si nuestro técnico se equilibra los audios y vamos a dar paso ya a nuestra tertulia Jesús ya sabe soy tu soldado siempre ha juntado yo he de luchar contigo siempre y hasta que muera una bandera ideal ideal por ti reni la sangre muy bien vamos entonces a comenzar nuestra tertulia en primer lugar bueno ya hemos saludado así a todos pero vamos a ir diciendo yo voy a empezar con una cosa así muy rápida que quería que quería comentar ayer fue la bueno fiesta porque se hace desbeato ya de un pues un santo sacerdote que yo creo que podemos tener hoy como como presente quizá por su espíritu claramente bandeano en este caso mártir incluso que es el el beato Jerzy Popielutsko no sé ni cómo se pronuncia porque el polaco es terrible de pronunciar entonces yo creo que todos nuestros oyentes lo conocerán pero se trata de este sacerdote joven creo que murió con 30 y algo de años 37 38 pone ahí 37 años 37 años con 38 se cumple de la muerte pero murió con 37 le murieron le murieron bueno eso efectivamente le asesinaron le martirizaron entonces este sacerdote que como saben pues era un sacerdote polaco en la época de la polonia comunista que bueno pues tenía un gran un activismo político importante dentro de su labor de evangelización era de los que no se callaban no andaba ahí con remilgos a la hora de decir no que no me identifiquen con unos con otros tanto así que bueno pues era el capellán por así decirlo de este sindicato pues se movía mucho en el mundo oblero solidarnos ¿no? de solidaridad que luego pues fue la herramienta para la la transición política en Polonia hacia esa nación que la verdadera que muchos sentimos envidia no sé si padre Custodio como tú lo decías así muy rápido seguro que conoces la vida bien de Popilusco o qué sí yo leí yo leí los sermones del padre Popilusco aquellos sermones que hacían las misas por la patria más que activismo político él tenía un activismo me lo quería explicar así no quería definirme de eso perdona sí en aquel momento de zozobra para Polonia él con su predicación daba el sentido evangélico a ese drama que se vivía ¿no? con la dictadura comunista la represión de los presos la gente encarcelada en aquellas misas se leía un poema poético se leía las lecturas y entonces él pronunciaba esa homilía que era seguida por miles de personas fuera de la iglesia con altavoces y claro ese ese dar sentido a la patria polaca por la fe en Jesucristo y por nada más era lo que destruía los fundamentos del sistema comunista eso también pasa aquí en España la bandera nacional por un lado tiene su fuerza el Cristo por otro lado tiene la suya pero cuando cuentas la bandera de España y el Cristo se produce una especie de cortocircuito en las mentes de los progres es una especie de exorcismo se ponen todos como fieras claro pero a mí lo que me llamaba la atención es eso que hoy en día por ejemplo los sacerdotes se nos pide una especie de neutralidad en estos temas pero bueno la se nos exige se nos exige la condena abierta al comunismo y entrando en cuestiones pues eso de orden social de orden moral de orden político en el caso de Popolusco no hizo pues eso que la gente se alejara lo que se quiere decir no es que se convierte uno en instrumento de división sino que si lo que ha hecho precisamente que se uniera Polonia pues eso como una gran nación católica que lo es hoy es precisamente ese amor a la verdad y esa valentía que le llevó al final a que primero le hicieran un accidente de tráfico donde este sí este sí accidente provocado donde no murió no como otros que es más dudoso y luego al final directamente el de Monseñor Angelili de argentino no, no quiero yo hay que ser siempre un poquito más sutil en estas cosas no, sí, sí nuestros oyentes son suficientemente inteligentes no, no, no no creas como que no si, si, si si, no si no no tendríamos 434 personas viéndonos no digo que no sean inteligentes digo que no tienen por qué conocer nuestros seguidores pues ese obispo comunista que era Monseñor Angelili que había criticado al Papa Francisco en fin entonces estoy intentando que no se te escuchen mucho para no porque no es necesario lo que hicieron con Popilusco fue directamente meter un saco con piedras y tirarle al río y ya está porque de hecho le tiraron vivo al parecer y lo encontraron varios días y bueno y entonces fue beatificado ahora Gabriel si quieres pero intenta por favor ya está todo dicho yo creo intenta que no nos cierran el programa ya no, no si no oye no pero eso no nos lo van a cerrar no te preocupes ya no sé yo un poco de pudir cera hago hago una algunas recomendaciones bibliográficas para ir abriendo boca Padre Francisco ya cerramos el tema de Popilusco que rápido vale venga a ver aparente a los libros no, no, no lo mío simplemente un paréntesis y hacer lo que queráis después a propósito de los temas si puedes poner el de el de el espíritu de la liturgia Benedicto XVI yo es el libro que el espíritu está en el WhatsApp es el que le recomiendo que ese que ha sido el libro por el que más fue atacado Cardenal Ratzinger para nuestros para los que están viéndonos hemos pegado ese giro brutal del tema porque ya parece que yo no dirijo nada y ahora nos volvemos a lo de Benedicto XVI que sí vamos a hablar de eso pero ya hemos saltado se te revelan Padre Francisco sí, sí, sí esto es tremendo volvemos a lo de Benedicto XVI que íbamos a volver de todas maneras y Padre Gabriel se ha quedado sin dar esas recomendaciones porque no había tiempo y ahora pues es el momento adelante por la unidad temática por introducirlo un poquito este fue el libro más atacado y el escrito más atacado de todo el liberalismo y el modernismo de la iglesia contra Benedicto XVI porque en esa obra que quiere rememorar una anterior de Romano Guardini pero en esa obra el Cardenal Ratzinger apunta muchas cosas que se hicieron mal en la reforma litúrgica y defiende muchos elementos del espíritu de la liturgia tradicional por ejemplo la celebración hacia oriente hacia oriente no de espaldas no de espaldas porque el que está sentado en el banco delante de ti no te está dando la espalda sino orientados todos orientados hacia oriente para que esté interesado eso es para que esté interesado en la liturgia y esté interesado en Benedicto XVI es un libro breve estamos hablando de 300 páginas alrededor de 300 páginas y es una muy buena introducción esta otra que ha mandado también el Padre Francisco del Padre Arroyo Marín porque aprovechando de lo que decía el Padre Rodrigo de Santa Teresa el Padre Arroyo Marín es uno de los grandes teólogos del siglo XX en España y en toda la iglesia católica que como bien decía antes el Padre Palacios pues del concilio a esta parte sobre todo y especialmente estos 20 últimos años pues no hay teólogos ya prácticamente porque la situación de decadencia que sufre y que atraviesa la teología es brutal y solamente se repiten los mantras del Vaticano II pues que ya realmente huelen a naftalina pues el Padre Arroyo Marín un gran tomista español especialista también en Santa Teresa de Jesús escribió esta obra sobre las tres doctoras de la iglesia en el momento que es el público la editorial VAC que no lo he dicho antes el de Benedicto XVI del Espíritu de la Iturquia está en la editorial Cristiandad Cristiandad y está en la editorial VAC entonces ahí el Padre Arroyo Marín lo que hace es una breve introducción biográfica de cada una de estas tres doctoras de la iglesia y luego pues lo que hace es explicar con sus textos con sus textos los elementos más fundamentales de su doctrina yo lo recomiendo como decía antes el Padre Rodrigo yo lo recomiendo que se lea pues o bien previamente como introducción a la obra de Santa Teresa o bien simultáneamente para que para que para que sea mayor el aprovechamiento porque se profundiza más o bien después de leer de la Santa Teresa a modo de síntesis de de recapitulación creo que en ese sentido es muy interesante y bueno de momento no tengo así más indicaciones bibliográficas así que te quiero terminar en ese contexto que también hablaba el Padre Rodrigo del siglo XVI español del gran siglo de oro que comienza 1480 en realidad con el matrimonio de los reyes católicos se terminará en 1643 con la batalla de Rocroa primera derrota de los tercios 1648 con la paz de Vesfali donde triunfa el orden protestante hasta nuestros días así que recomiendo este otro editorial Homo Legens lo puedes poner ahí Mujeres fuertes del siglo de oro Mujeres fuertes del siglo de oro editorial Homo Legens de Juan Velda Plans es un teólogo especializado en la escuela de Salamanca es decir en la época de esplendor de la teología española que fue sin duda alguna los que marcaron la línea durante el concilio de Trento y después con los comentaristas post-tridentinos de Santo Tomás también el padre Domingo Soto está ahí incluido que fue confesor de Santa Teresa por ejemplo y aquí Juan Velda Plans pues habla de Santa Teresa perdón Domingo Báñez eso es Domingo Báñez y aquí Velda Plans dedica un capítulo a Santa Teresa evidentemente iba a decir Santa Isabel pues sí Santa Isabel la católica y también a otras grandes mujeres del siglo de oro como Beatriz Galindo la latina Juana de Austria la princesa de Éboli Catalina de Aragón etcétera etcétera un poco así un complemento literario sobre los temas que se han tratado las otras tertulias en esa época tan machista ¿verdad? y patriarcal así es la que sustituyó en su catedral Nebrija fue una mujer doña Luisa de Medrano así que muy machista en esa época ese libro tiene muy interesante bueno como todos los que recomienda el padre Gabriel gracias a Sergio que además nos pregunta en otra etiqueta nos dice que sería interesante un programa sobre el Opus Dei pobrecitos no vamos a hacer leña del árbol caído recomiendo el artículo de hoy de padre Jorge González Guadaliz a ver si vuelve que es que anda muy ocupado y no ha venido voy a ponerlo aquí porque me parece es un gran homenaje a un sacerdote del Opus Dei que oye pues nos gustaría tenerle aquí pero lamentablemente no le dejan hablar entonces y es precisamente de lo que va este artículo el Averasturi y no es el comunismo el que le deja hablar ¿no? no es el Opus Dei don José Luis Averasturi que le han prohibido seguir escribiendo tienen ahí los artículos en Info Católica en su blog de don José Luis Averasturi y por supuesto lo de padre Jorge que siempre son una auténtica maravilla y yo creo que la mayoría de los que están aquí son fans y seguidores de él muy bien vamos a lo que nos toca a lo que nos toca que es la Pontificia Academia para la Vida creo que se llama así porque siempre me lío si para la vida o por la vida creo que las promociones he puesto por la vida pero bueno por la homosexualidad para la vida para la vida efectivamente bueno entonces tenemos al padre Custodio Ballester conocido ya de nosotros uno de los sacerdotes pues como ponía también la publicidad de los que más ha trabajado en el movimiento Pro Vida y sobre todo antes que nosotros porque nos aventaja en sabiduría en gracia y en edad también entonces nos puede hablar con un poquito más de perspectiva decir que la Pontificia Academia para la Vida fue instituida en el año 1994 tengo aquí porque está en internet es curioso bueno digo es curioso he podido encontrar perfectamente el que es una carta apostólica en forma de motu proprio Vite Mysterium con el que estoy haciendo ruido con una cosa precisamente yo con la que Juan Pablo II instituye la Academia Pontificia para la Vida bueno con una serie de fines que ahora si quiere pues nos puede explicar un poco el Padre Custodio porque yo creo que todo esto lo has vivido digo primera mano y nos puedes explicar un poco para qué se hizo esto bueno se trataba de reunir personalidades científicas filosóficas y teológicas que dieran un cuerpo de doctrina al Evangelio de la Vida al Evangelio Invite aquella encíclica un cuerpo de doctrina y de aplicación práctica porque las doctrinas en la biblioteca están muy bien el problema viene cuando tienes que ponerlas y aplicarlas a la vida de cada día entonces ahí hubieron grandes figuras científicas como Jérôme Lejeune que fue uno de los grandes puntales de la Academia Pontificia y luego varios profesores franceses alemanes es decir la Academia Pontificia de la Vida era gente muy combativa que se la había jugado que habían pagado el predio por ser fieles a la defensa de la vida desde el primer instante de la competencia hasta la muerte natural y eran unos hombres que continuamente sacaban documentos y entraban a trapo en todos los temas que salían es decir tenía un altísimo nivel y era fidelísima y combativísima a favor de la vida pero el melón se abrió en el año 2013 cuando siendo prefecto o director o presidente de la academia aquel Carrasco monseñor Carrasco al que yo visité personalmente en la Academia Pontificia para denunciar los abortos que hacían los hospitales católicos de Barcelona me recibió muy bien muy amablemente a eso sí después de escucharme me dijo que no me enfadara que no me enfadara que no me enfadara tanto que no criticara tanto a los obispos que por eso tenía mucho que pensar bueno pues el melón se abre cuando en época de Benedicto XVI Benedicto XVI nombran como académica Margarita Bofarull que era una de las vocales del Instituto Borja de Bioética de Barcelona que son los que hacen la ética del hospital de San Juan de Dios que hacen abortos y eutanasias allí en en Esplugas en Barcelona yo denuncié ese hecho hice varios artículos en las webs uno de los cuales se titulaba Margarita Bofarull la empalagosa máscara del Instituto Borja de Bioética bueno esta señora preeutanásica en determinados casos y a favor del aborto preimplantacional y a favor de una ley despenalizadora que en un derecho esta entró en la Academia Ponticilla por la Vida yo recuerdo que estando en Estados Unidos a la March for Life me encontré con los editores de Light Side News y les expliqué el caso me prometieron estudiarlo pero en aquel momento su investigación yo había visto quién era bueno pues no me hicieron ni puñetero caso ahora ha llegado un momento en que poco a poco aquella Academia Pontificia por la Vida empezaron a entrar gente doctrinalmente dudosa pro anticoncepcionistas pro preservativos y píldoras con la mangancha con el aborto y aquello se convirtió en un campo de batalla entre abortistas y los fieles a la doctrina padre yo claro era un kirigay de tomo y lomo y el papa decidió destituirlos a todos y volverlos a poner algunos repitieron y otros no los que verdaderamente defendían la vida con uñas y dientes están todos fuera la única eso es lo que vamos a comentar un poco ahora y los grandes abortistas que están ahora metidos allí padre custodio solamente por actualizarte digo supongo que estarás muy puesto en esto bueno primero agradecemos a Ita Vankovic en la etiqueta y digo porque no sé si estás muy puesto pero tal que hace tres días Margarita Bofarul ha sido nombrada miembra iba a decir miembra miembro del consejo directivo de la pontificia academia para la vida del consejo directivo porque antes era una una miembra ordinaria pero ahora de consejo directivo pues en fin no sé si si fíjate en el consejo directivo yo la conozco perfectamente la he denunciado en varios artículos estoy esperando que alguien me diga algo que me quede una querella por calumnias pero no son calumnias porque yo busqué todas sus obras y al final encontré cuál era su doctrina su doctrina es que el aborto preimplantacional no es aborto porque si tú das la pílula después y no se implanta como el aborto es cuando se implanta si impides la implantación del óvulo fecundado no es aborto y lo segundo es que el aborto que está mal tiene que estar despenalizado en algunos casos y tercero que la eutanasia tiene su sentido a veces cuando ya no es digno vivir esto lo ha dicho ella con pelos y señales lo ha escrito y lo ha dicho en TV3 bueno pues esto está en el consejo directivo y todos a callar porque nosotros somos fanáticos yo recuerdo que cuando hice la denuncia de Margarita Bofarull como abortista me llegó a mí que a Monseñor Carrasco había dicho que Margarita Bofarull era buenísima y solo el fanatismo de algunos grupos pro vida que hacían más mal que bien estaba empañando su impoluta imagen hace mucho tiempo con Benedicto XVI ya empezó esto claro no diga Gabriel Juan Manuel Juan Manuel no Gabriel no iba a decir nada si no a ver sobre todo en el sentido de que lo que acaba de decir el padre custodio es un fiel reflejo de cuando transmiten la ética de situaciones de circunstancias de adecuación al contexto sin tener en cuenta la profundidad del hecho en sí del aborto y estamos hablando de que cuando es preimplantación es que ya está el óvulo fecundado ya la fecundación se ha producido por lo tanto ya esa concepción esa nueva vida está en camino lo único es dónde pone el límite y entonces ya ahí es cuando entra pues esa manera de enfocar el asunto totalmente errónea y que alguien que se supone que tiene que tener un bagaje y una y una formación académica en el ámbito de la bioética en ese tipo de pronunciamiento pues resulta sospechoso y confuso cuanto menos desde luego una cosita porque hay comentarios muy interesantes bueno aparte los que cuando uno hace un lapsus pues enseguida te machacan pero es lo que hay en fin ponía miembro pues ya lo sé estaba leyendo iba a hacer como aquella famosa ministra que decía lo de la miembra en fin los médicos ¿no? porque es importante ver cómo muchos médicos católicos les ha costado durante su vida muchísimo por el mal ambiente que hay en la profesión muchas veces por estas cosas el ser fiel a la verdad ¿no? y como dice aquí por ejemplo este testimonio ¿no? que nos dice pues la pontificia cambia de la vida suponía también que pasa muchas veces se me ha quedado bloqueada la cámara ahora tendré que salir un segundo que no sé qué me está pasando últimamente suponía muchas veces este precisamente este apoyo ¿no? de decir oye no están solos pero ahora pues lo que sucede es eso que por aquí hablan también la fundación San José etcétera pero que ahora lo que ven es que hay abortistas musulmanes rabinos y ateos ¿no? y sobre esto un artículo en Infocatólica hoy de precisamente el el presidente de mérito de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas que yo creo que recoge el sentir de muchos de muchos médicos sobre este tema ¿no? si yo quería preguntar así un poco en general al padre custodio que que él está más metido en este tema pero también a todos vosotros que visto este panorama de los que están en esta Pontificia Academia y también a la previsión de en breve según ya se ha anunciado de de una exhortación o encíclica a propósito de la bioética por parte de la curia romana y del romano pontífice ¿en qué situación vemos que está la humana evite de Pablo VI ese salvavidas que se dio en último en última instancia a la doctrina y a la ética cristiana en tanto a estos temas de la vida del aborto y y todas estas circunstancias y cómo se dejaron a un lado gracias a Dios en contraposición a lo que muchos padres conciliares o la propia comisión que el propio Pablo VI convocó de este documento un poco saltó la humana evite por la tangente salvando un poco la situación lo que os quería preguntar básicamente es cómo veis este salvavidas cómo está actualmente a nivel doctrinal en nuestra iglesia actual y si veis que realmente está en peligro la doctrina que se señaló o que se apuntó en esa época mira la doctrina permanece firme la humana evite no era una novedad porque ya la casti con nubi de pío XII apuntaban en su mismo sentido 30 años antes es decir es pura antropología y pura teología el acto conyugal tiene dos significados el unitivo y el y el procreativo cuando se rompe esa unión indisoluble que tiene que haber entonces vienen todos los problemas la concepción sin unión que es la la in vitro y la unión sin procreación que son todos los anticonceptivos en la mentalidad abortista el papa Pablo VI no me divite ya profetizó que la introducción de los anticonceptivos artificiales convertirían a la mujer en un objeto de placer en manos del varón y así ha sucedido mira la doctrina permanece firme lo que estamos asistiendo es a un politiqueo infame de todos estos funcionarios eclesiásticos que no quieren subir a la cruz que quieren vivir tan ricamente que quieren el aplauso del mundo que no que están echando agua al fuego del espíritu santo con el que jesucristo ha venido encender a la tierra hombre no hemos venido a traer paz sino espada y división hay que elegir entre el bien y el mal entre la verdad y la mentira hay actos intrínsecamente malos y lo son siempre y eso es lo que se quiere negar pero por puro politiqueo por pura cobardía pero oye mira aquí ya no nos chupamos el dedo si algunos obispos no han estudiado teología pues mira es problema de ellos pero aquí todos nosotros nos hemos leído la humana evita y sabemos de que va que no me vengan a explicar bobadas o hacer una encíclica con frases de doble sentido y esas tautologías que en una misma frase dice sí dice una cosa y la contraria mira las cosas la doctrina está clara estamos asistiendo a un postureo de abrazarnos al mundo para que no nos pisotee porque no sabe mal vivir incómodamente en este mundo podrido pero oye hemos de hablar de la castidad de la gracia de la santidad del matrimonio y del valor del celibato sacerdotal hombre que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y morir por el otro es existencial en la vida del cristiano uno muere por su esposa y la esposa muere por su marido hay que morir para vivir y hemos de morir a este mundo para vivir con Cristo para el custodio está en marcha un proyecto de cambiar la doctrina estoy completamente de acuerdo en todo lo que estás diciendo lo que ocurre es que corrígeme si me equivoco si te he interpretado bien como que la doctrina es inmutable en sí misma y esto es un politiqueo que no es evidente que no puede cambiar la doctrina pero que desde luego aspira a cambiarla aspira a cambiarla de una forma directa negándola evidentemente no van a hacer tanto no porque no se atrevan porque como no tienen fe no creen en nada y como el principio de no contradicción que es el primer principio de la filosofía desde Parménides pues les importa un pepino porque eso también es la dialéctica hegeliana tesis antítesis síntesis de Fitcher Hegel de acuerdo y esa es toda la teología moderna de la que beben y la que se han formado pero si creo que lo que decía el padre Rubén lo que van a pretender lo que están preparando porque esto no se hace de un día para otro tradiciones custodes contra la misa tradicional no se hizo en una semana bueno pues igual que del mismo modo llevábamos tiempo con filtraciones de que iba a haber un ataque contra la misa tradicional por parte del gobierno los que ostentan el gobierno de la iglesia pues del mismo modo ya como decía el padre Rubén llevamos un tiempo escuchando que el siguiente frente de batalla es este de la humanevite la relativización de toda la moral católica que comenzó con los divorcínodos de 2015 y que desde luego no se va a buscar tanto decir bueno no la humanevite queda abolida eso evidentemente no lo van a hacer de esa manera tan directa pero si que van a hacerlo como ha ocurrido con amor y leticia de relativizar relativizar esa consigna comunista de que el tiempo el tiempo es más grande que el espacio y con un texto entre comillas que está revestido de formas magisteriales pero que no es magisterio porque no tiene continuidad con la fe y la moral católica si que van a ir por ahí no he hecho cursillo de profeta pero es que me estoy remitiendo a como se ha actuado en otras ocasiones durante este pontificado y creo que ese frente de disolver y sumir en la confusión la doctrina católica de pues eso de la Cástica Nubia de Pio XI continuada por Humane Vite y continuada también por el magisterio de Juan Pablo II con Evangelium Vite en el año 95 y demás eso creo que va a ser el siguiente caballo de batalla y además y termino apoyándose como siempre hacen en Melchor Cano gran teólogo dominico español teólogo de Trento tiene un gran tratado que es de los lugares teológicos de Lodzis Teologichis bueno pues la teología moderna y esto se vio en Vaticano II añade un nuevo lugar teológico que lo estamos viendo cada día más claramente en este pontificado y que es el sociológico o el sociologista entonces como hoy sociológicamente es un porcentaje ridículo el de católicos que se toman en serio esto pues eso ya da pie a que la enseñanza se relativice y se condene al ostracismo sin que haya necesidad de declaración contraria es que también es lo mismo que se hizo con la doctrina de la realeza social de Cristo de la realeza política de Cristo Rey con la encíclica Cuás Primas simplemente a partir del Vaticano II desaparecida está desaparecida por completo Sí, pero es importante para Gabriel antes de nada te diría si te quitas mejor uno de los auriculares que no tiene el micrófono o no el otro el que no tiene el micrófono uno el que no ese mejor porque te está rozando el micrófono y hay un ruido ahí constante que nada más creo que es eso y con un solo micrófono con un solo auricular se puede escuchar bien me parece muy importante lo que dice el padre custodio porque sabrás que es la tesis que yo suelo defender siempre que es esa o sea la doctrina no se ha tocado es que en nada y eso bueno es un consuelo hasta cierto punto pero también es importante entender cuál es la estrategia y como dice el padre custodio la estrategia es una estrategia política les da igual la doctrina la cuestión es a quién ponemos en qué sitios que manden para que se vaya haciendo una transformación que es más práctica que teórica en mi opinión posiblemente también por influencias de una cierta filosofía de praxis de corte marxista marxista lo que tú estás diciendo es la vía de los hechos consumados en fin poco a poco tal parece que hay grandes cambios pero cuando quiera acordar ya sí pero fíjate porque por ejemplo que es decir uno de los grandes proyectos de este pontificado según los progres por ejemplo era la aprobación del sacerdocio femenino y los pasos estaban claros iba a haber primero una aprobación del diaconado femenino luego además unida a una desvirtuación del sacerdocio católico con la supresión del celibato y por último no se ha dado ni un solo paso y ojo que yo he perdido una comida por ejemplo con este tema porque yo me aposté que con el signo el celibato iba a tomar viento y la perdí porque no ha ido a tomar viento y yo de verdad me sorprendí y dije no es que estos no van a querer cambiar nada y sobre esto perdón una pequeña autocita mi último artículo ya hace tiempo del blog en Infocatólica sobre este tema precisamente sobre el tema de la la teoría sostenida por algunos miembros destacados de la pontificia que me da para la vida en concreto un tipo que se llama Kiodi me parece algo así sobre que la doctrina humana evita sería ellos dicen sería magisterio reformable o algo así no utilizan esa expresión y bueno pues yo aquí explico un poquito lo que decía el padre custodio no mire usted es que la humana evita no define nada simplemente declara que ya estaba definida esa cuestión y si acaso la actualiza a los medios actuales en cuanto al tema de la anticoncepción química nada más yo si quiero enseñar a nuestros seguidores esta revista padre francisco venga a ver me puedes poner ahí esto es una revista que se ha enviado y me ha hecho llegar a un sacerdote se ha enviado a muchas parroquias y a muchos conventos de religiosos se titula el reconocimiento de las personas LGTBIQ plus es que me pierdo ya en la iglesia el prólogo no podía ser menos que de James Martin luego te parece si esperas un poquito y hablamos de ese tema cuando toque digo porque te he dicho antes espérate lo vamos a sacar lo vamos a sacar pero es que quiero porque quiero que eso sea lo último primero porque no está directamente relacionado con la Academia para la Vida porque si no me equivoco no hay ninguno de esos que esté en la Academia para la Vida pero sí como parte de un proyecto más amplio entonces te voy a pedir que la comentes luego al final ¿vale? entonces para volver a la Pontificia Academia para la Vida me parece que es muy importante ver quién ha sido el tipo que ha ocupado el puesto aunque como ha dicho el Padre Custodio esto empezó antes uno del protagonista de todas estas cosas es un tipo que se llama Vincenzo Baglia que es el el presidente de la Pontificia Academia para la Vida entonces yo creo que y tiene relación con lo que ha dicho el Padre Gabriel y por eso me gustaría que al final uniéramos los puntos es un tipo que tiene un pasado curioso él pertenece a la comunidad o está muy cerca a la comunidad de Sant'Egidio que me gustaría también sobre todo si tenéis alguna información sobre esta comunidad que yo es que me parece de la cosa más misteriosa que hay en la iglesia actualmente pero él ha sido obispo antes en la diócesis de Terni y ahí hizo esto que vamos a poner muy brevemente son tres minutitos de vídeo quizá un poquito menos porque tuvo esta polémica muchos lo conocerán nos hemos referido en alguna ocasión pero la podemos volver a poner si os parece que es esto que vais a ver ahora me divertí mucho haciendo este trabajo porque tuve toda la libertad posible de parte del Béscobo y de parte de Don Fabio nunca en cuatro meses de casi vernos tres veces a la semana me preguntó si yo creía en la salvación nunca me puso en una posición incómoda no hubo ningún detalle libre al azar todo se analizaba todo se hablaba entonces nunca me dejaron andar solo aparece también un transexual es posible sí, sí aparecen personajes un poquito transformados drug dealers o prostitutas o prostitutos o gente que no necesariamente desde un punto de vista tradicional se han ganado el cielo hay dos hombres que están dentro como queriendo salir de este agujero pero como figuras y es uno que está rescatando al otro en este caso no hubo en este sentido una intención sexual pero sí una intención también erótica yo creo que donde se revive un poco más la cosa de eroticismo en tal caso sería dentro de lo que están los personajes en las redes y justamente dentro de todos estos personajes hay algunos gente que retratos que fui haciendo lo puse a don Fabio Leonardis desnudo después lo hice al béscobo don Vincenzo Paglia el Cristo es real y era el peluquero se nota vamos a dejar porque ya entró ya en algunos que son más desagradables todavía bueno el sodomita el sodomita de Paglia esto lo lo mandó a hacer Paglia en la catedral de Terni no es un mural como habéis visto y este era el autor un autor argentino notaba por el por el acento explicando el el contenido entonces bueno esto para que sepamos quién es la persona que está al cargo de todo esto y bueno no sé si de Paglia tenéis algo que decir o alguna cosa más ¿quién le ha puesto ahí a Paglia? ¿quién le nombró? yo creo que es nombramiento ya de porque creo que le entró cuando la reforma de los estatutos en el 2016 yo creo que fue el Papa Francisco sí pero vamos como dice Custodio bueno pues sí efectivamente porque se han reformado los estatutos se habla del tema de reforma de estatutos que esto es muy es muy curioso porque esto ha ido muy de la mano con la destrucción del Instituto Juan Pablo II para la familia dos obras la Pontificia Academia de la Vida y el Instituto Juan Pablo II que son muy de Juan Pablo II y han ido en formas muy paralelas ¿no? entonces si uno ve en las actuales estatutos que yo los he visto en italiano en la página web de la de la Pontificia Academia se sigue insistiendo que lo que se tiene que hacer es defender la fe católica o sea el punto de vista católico sobre la vida y sobre todo que las personas que tienen que estar tienen que destacarse en la defensa del derecho a la vida ¿no? y entonces aquí es donde entran los problemas ¿no? porque si os parece ahí podemos ir comentando los últimos nombramientos ¿no? no sé si habéis leído o habéis seguido los últimos nombramientos que he hecho en la academia estoy intentando encontrar aquí las noticias porque como he tenido que salir se me ha salido todo lo que tenemos por ejemplo no sé si esta a lo mejor el padre custodia la conoce o alguno conoce un poquito que es una de las que más ha llamado la atención esta Mariana Matsukato que ya en su momento había sido llamada para alguna historia ¿no? bueno pues esta es Atea según declara ella misma y abortista bueno favorable de la agenda 20, 30, etc ¿tú habías oído hablar de ella custodio? bueno no había oído hablar de ella pero he leído el artículo y bueno han llenado la academia de la porticida por la vida con una panda de sinvergüenzas y lo han hecho porque porque ellos como decías como decía no creen en nada ya es decir la academia acontecida por la vida es una institución que tiene que tener la pluralidad suficiente para que no contraste nada con las teorías de género que quieren destruir la naturaleza humana desde el primer momento es decir mira aquí la única solución es que venga el tío de la vara y empiece a repartir con el fresno tontos del mundo se los voy a rugir a todos padre custodio que nuestros seguidores de hispanoamérica no saben quién es el tío de la vara probablemente que lo busquen en youtube que lo busquen en youtube busquen en youtube tío la vara José Mota y ahí veréis cuál es el superhéroe español alguien que acaba con la tontería en el mundo a base de un palo de fresno con el que les dan el trasero y entonces ven la luz justiciero del sentido común que parece un absurdo detrás de otro parece que se están riendo de nosotros es que yo me quejo de mi diócesis pero aquello de Roma mira tú vas allí te estás tres meses y te coge un cáncer de páncreas solo de ver aquello es que no sé si somos conscientes de que se están incluyendo personas no ya que sutilmente dudan de algo doctrinal no 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 o sea ya explícitamente se declaran fuera de la fe y bueno lo de menos fuera de la fe sino pro abortista o sea cómplices del asesinato en masa que se está produciendo a nivel mundial o sea eso es lo realmente escandaloso si alguien de nuestro círculo de un círculo eclesial relacionado claro está con la curia romana hiciera unas declaraciones lo más mínimo a favor del nazismo lo más lógico es que se le apartara evidentemente pero que se estén dando este tipo de declaraciones este tipo de currículums en los en los componentes de una institución tan importante como la la pontificia academia para la vida es que es algo inaudito y sobre todo que no haya voces de los funcionarios eclesiásticos que estén atacando esto sino que de manera muy reducida o muy marginal o incluso con un silencio abrumador estamos apoyando y teniendo como normal algo que contradice a nuestra propia naturaleza el obispo que en España más se significó padre Robén en la lucha por la defensa de la familia de la vida el obispo más contrario y que lo decía abiertamente públicamente contra el nuevo orden mundial contra la agenda 2030 cosa que no he escuchado a ningún otro obispo no sé si Munilla habrá dicho alguna vez algo pero no he escuchado más que a Reitz Plade diciendo esto pues les ha faltado tiempo para quitarle de en medio y además de una forma lo más humillante posible para él el mismo doctor Simón Castellbí en una dice lo siguiente comprendo que hay que intentar dialogar con aquellos que son favorables a destruir la vida intrauterina y atraerlos a la causa de la cultura de la vida pero no se les puede ofrecer púlpitos para que difundan sus planteamientos ya tienen demasiados en el mundo civil y con una mayoría abrumadora hombre claro es que al final de esto es como una aunque se diga que no porque claro ahora vamos a ver lo que ha digamos dicho la la pontificia cambia para la vida para defender estos nombramientos que ha hecho un comunicado estoy buscando la verdad que no me no bueno está en fin en mismo infocatólica vamos a me resulta fácil ahora vamos luego a citar algunas cosas infovaticana también pero han hecho un comunicado diciendo pues eso que los nombra hombre pero en aras del diálogo no es curioso porque como digo los estatutos nuevos aprobados por el papa francisco en el año 2016 dicen que vale sí a lo mejor no es no es imprescindible que un miembro la pontificia cambia por la vida vaya a misa los domingos vale pero lo que sí que se tienen que destacar con un perfil científico etcétera es en la defensa del derecho a la vida y tenemos gente que son por abortistas entonces dices oye pues parece que no que no cuadra el tema no y entonces lo que dice por aquí es esto no pues dice aquí el comunicado de Vicenzo Paglia considera sobre todo esta frase es importante que entre en la pontificia cambia para la vida mujeres y hombres con competencias en varias disciplinas y procedentes de diferentes contextos para un constante fructífero diálogo interdisciplinar intercultural e interreligioso por eso hay también personas no católicas dos rabinos un académico sintoísta musulmán es un teólogo anglicano que sepamos ningún teólogo más o menos tradicional esos no con esos no hay que dialogar estos no y si hacen algún tipo de pregunta o dubia o lo que sea no hay que recibirlos pero pero claro bueno en fin dicen que claro que no se preocupen porque no va a haber ningún documento que esto es volvemos a lo que decía el padre Custodio no va a haber ningún documento que sea heterodoxo porque hay que mandarlos a la congregación para doctrina la fe antes de publicarlos claro le dice pero si es que nos da igual los documentos si el problema es la imagen y la manipulación que se hace porque claro hay que ver los congresos y los eventos y cursos que está ya organizando la pontificia de cambio para la vida que está en su página web no sé si la habéis podido ver padre Juan Manuel ¿qué te parece esto? no solemos frecuentar esos sitios padre Francisco no la verdad es que para que empiece a dolar a dolar la cabeza está claro que lo que mencionábamos antes de esa manera de ir poco a poco manipulando pero sobre todo con esa inteligencia del mal de saber actuar de manera sulecticia antes hemos visto ahí en el lateral cuando has puesto toda esta imagen infocatólica recomiendo el artículo de Juan Antonio Moya que es esa máscara del mal que es el enemigo al fin al cabo es Satanás quien está detrás tratando de emponzoñar y de destruir desde dentro la fuente de la cultura de la vida como es la iglesia como sacramento y cuerpo místico de Cristo entonces en el momento en el que estamos viendo como una obra buena de San Juan Pablo II se está desvirtuando de esta manera y pasa casi desapercibido o bueno o todo en aras del diálogo el diálogo o el llegar a un tipo de acuerdo o manidos consensos que estamos cansados de escuchar hoy en día que solamente valen para imponer una visión totalitaria y totalmente en este caso negacionista de la antropología propia del ser humano entonces claro todo esto se va uniendo y creo lo que decíamos otras semanas aquellos que están opositando a esos capellanes de la ONU o de la Agenda 2030 pues sí tendrán sus puestos bien guardados pero hoy lo he querido recordar en un tuit preparando el programa viendo cosas que hay un juicio y hay un juez justo que nos espera a todos y ahí ni va a haber aforamientos ni va a haber dinero ni va a haber nada que pueda digamos manera de desplazarse o descaquearse de ese juicio y yo creo que muchas de estas personas pues a lo mejor nosotros nos está charlando lo que sea pero si les invitamos encarecidamente a una conversión de corazón y que se den cuenta de las barbaridades que están cometiendo pero yo entiendo lo que dice Góngora puede haber diálogo cuando se comparte un lenguaje cuando hay un lenguaje común es decir cuando hay conceptos unívocos pero es que las nociones de vida de familia de matrimonio de muerte de sociedad de hombre de mujer de hijos no hay ningún concepto unívoco no hay ningún concepto realista desde la sana filosofía desde el sentido la filosofía del sentido común que decía Chesterton desde la moral cristiana no hay ni un solo concepto que pueda servirte de puente para entablar un diálogo con la amoralidad o con los contravalores o con la contramoral de la posmodernidad luego entablar un diálogo es aparte de ser absurdo no lleva a ninguna parte porque el fin del diálogo es la conversión de aquel con el que se dialoga no simplemente entreterernos así que el mero hecho de ponerse a dialogar hoy en día con aquellos que no entienden por vida por hombre mujer matrimonio sociedad estado familia lo que ha entendido siempre cualquier persona en occidente pues lo que significa más bien padre Góngora es que tú te pones a jugar un partido con este oponente pero es el oponente el que decide las reglas el que decide las normas y tú las acatas y tú juegas con sus normas y evidentemente en esa situación solo puede salir el perdedor porque previamente ya has aceptado la derrota aceptando arbitrariamente las normas que te pone el adversario y esto es lo que se hace intentando dialogar con una posmodernidad con la que no se puede dialogar de ninguna manera porque no hay ningún concepto que nos sirva de puente a ver una cosa para que veáis lo que es la pontificia que amea para la vida y lo que o sea en estilo esto está retuiteado viene aquí está retuiteado en el tweet oficial de la pontificia que amea para la vida Edward Penting que es un periodista católico famoso de Estados Unidos creo que es de Estados Unidos bueno se refiere a uno de los últimos nombramientos este Humberto Miguel Yañez supongo que será que es jesuita que habla del tema de la concepción de la anticoncepción que es uno de los caballos de batalla también dice aquí que puede ser lícita bajo ciertas circunstancias cosa que como ya hemos dicho lo manevite pues no y entonces habla aquí que bueno que hubo estos documentos que a mi la verdad es que no me suelen gustar contra el Papa Francisco de no se que y tal entonces bueno aquí una respuesta de este tipo que no se ni quien es pero me es igual lo retuiteado el tweet oficial y aquí dice bueno pues si que bueno que ese documento que se hizo el Papa que tal y no se cuantos y aquí viene lo segundo que esta forma parte de lo mismo digamos que esto está es verdad que retuitear no significa aprobar pero a ver si me explico ¿no? y este señor dice lo siguiente la licitud la licitud de la contracción artificial en algunas circunstancias por ejemplo para prevenir la transmisión del SIDA fue mantenida fue defendida por la congregación por oficiales de la congregación de la población de la fe bajo Benedicto XVI y el teólogo moral Martín Ronheimer del Opus Dei esto es un bulo esto es una mentira bueno pero además vergonzante vergonzante que Benedicto XVI ha dicho en algún momento que se puede utilizar la anticoncepción para prevenir la transmisión del SIDA o sea esto ya está está desmentido pero vamos pero ya es viejo el tema oye la pandemia por la vida no le esto no le interesa decir que esto es un bulo porque luego hablan de información veraz y de la lucha contra los fake news y toda esta cosa en el Vaticano pues esto es una fake news y Martín Ronheimer que es un tipo además de primera que me gustaría haberlo podido traer alguna vez porque sobre algunos temas de los que me interesan a mí estos raros vamos en la vida ha defendido algo parecido profesor además del Opus Dei ha sido profesor en la clase en Navarra en algunas ocasiones aunque sea a distancia y tal no sé qué os parece esto es la pontificia que ha cambiado para la vida bueno a mí recordar que el Papa Benedicto XVI con todo lo que era a veces se hacía un lío acordaos cuando fue África que montó aquel razonamiento estrambótico de la moral gradual que en el caso de un prostituto un preservativo sería mejor que nada luego la congregación para la tribuna de fe hizo una nota aclaratoria pero el pobre hombre se hizo un lío no es que se hiciera un lío que se metió donde no se tenía que meter exactamente a lo mejor está bien tomándose un coñac con unos cuantos teólogos para decir oye pues mira tengo esta teoría y tal otra cosa es decirlo así sin más cuando sabes que se te va a interpretar mal fue doctrina de alto vuelo fue doctrina de alto vuelo donde se puede confundir bueno aquí defienden por supuesto los nombramientos vamos lo podemos ver en el tweet no sé en fin vamos a terminar con este tema que decía el padre Gabriel con un asunto a ver que os parece dentro de lo que ha comentado al padre custodio de desempeño sobre todo para mover sobre todo por vía de autoridad por vía de nombrar a gente en determinados puestos etcétera pareciera que hay un plan que no afecta solamente a la iglesia católica padre Rubén nos estás metiendo de eco que lo sepas que no afecta solamente a la iglesia católica sino que sino que está extendido también a otras a otras a otras confesiones veamos por ejemplo los anglicanos están metidos en la agenda 2030 hasta arriba los luteranos también y parece que la iglesia esta es la vía de entrada para ir metiendo también como si como si se hubiera formado una especie de pacto global de que las religiones para ser homologadas tienen que adscribirse a una serie de contenidos ¿no? y entonces claro para otros que tienen bueno que ya se han dado al en fin como confesiones como los luteranos o los anglicanos esto les es fácil porque prácticamente no tienen que mover nada porque la iglesia católica en su doctrina está lejísimos de esto ¿no? y parece que hay que ir metiendo estas cosas ¿no? y ahí es donde entra por ejemplo esta obsesión por el tema LGTB y tal porque quiero ponernos una noticia que acabo de ver ahora podríamos haber comentado todos los nombramientos pero bueno los tienen en en Info Católica y en Info Vaticana perdón han ido destacando uno por uno y por ejemplo tenéis esta noticia por ejemplo es que si no yo no entiendo estas tonterías el Papa recibe en audiencia transexuales todos los miércoles y esto lo han dicho los del Observatorio Romano en fin y que lo podría hacer un poquito bueno pues mira pues yo que sé pues hay un grupo no sé qué pues le recibo pues sin dar demasiada historia no no hay que publicitarlo como si alguien tuviera que saber que estamos yendo por el buen camino ¿no? y ahora entonces yo diría Padre Gabriel si te parece preséntanos ese documento porque me parece creo que va un poco en la misma línea que no lo que decía antes Padre Francisco que uno de los transexuales con los que se reunió el Papa Francisco pues no se sabe exactamente si se ha suicidado hace 4 o 5 días o le han suicidado allí en Roma así que se ve que la cercanía del Papa Francisco no le sirvió de gran cosa esto es lo que antes mostraba que lo han enviado a las parroquias de religiosos en España y a muchos monasterios y conventos de religiosos y de religiosas y el prólogo es del Padre James Martin que es un jesuita sodomita apoyado por el Papa Francisco y es el quien tiene el prólogo y dentro hay pues una señora que es la que escribe una tal Montserrat Escribano que es del equipo de formación de Cáritas Diocesana de Valencia Cáritas Diocesana de Valencia y Enric Vila o Villa más bien será Villa de toda la vida de Dios será Enric Villa que es de la Asociación Cristiana de Lesbianas y Gays de Cataluña de Cataluña padre custodio de Cataluña y bueno pues imagínense imagínense esta bazofia inmunda infame pues lo que puede decir y es muy curioso pues uno de los de los puntos que tiene unos epígrafes que se titula hacia una exégesis inclusiva hacia una exégesis inclusiva porque claro se encuentra con textos de la Sagrada Escritura donde la homosexualidad está condenada de manera bastante clara ¿no? por ejemplo Primera Corintios capítulo 6 o el capítulo primero de la Carta de los Romanos y bueno lo que vienen a decir aquí no lo voy a leer para que no les den arcadas a nuestros seguidores yo ya tengo el estómago más hecho a cualquier cosa pues es que lo que antes afirmaba que esos textos tienen que ser leídos según la mentalidad actual según la dirección sociológica actual que es la de aceptar pues a a todas las personas LGTBIQ plus en la iglesia y aceptar a esas personas en el sentido entiendendo a nuestros seguidores aceptar a esas personas en el sentido de aceptar los actos sexualmente desordenados que están cometiendo ¿qué se puede el editorial perdón antes de padre custodia un segundito cristianismo y justicia eso es cristianismo y justicia sí cristianismo y justicia es de Barcelona lo siento padre custodia sí 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 los conozco los conozco perfectamente mira qué se puede esperar si en la misma diócesis de Murcia hay un convenio entre Caritas diocesana y una ONG feminista para hacer un plan un programa de promoción de los emigrantes en que entre col y col les meten la ideología de género la promoción de la anticontección la promoción del aborto de la transsexualidad les enseñan a apodar naranjos o limoneros y en los descansos le meten el rollo este y esto es un un proyecto firmado con Caritas diocesana de la diócesis de Murcia con una pasta en subvenciones que cae a todo el mundo pero hombre que nos hemos convertido en una panda de fariseos o de tontos lava o es que bueno en fin me tengo que parar para no pero pero y fíjate en ese LGTBI ahora ya están maquinando para poner la P de pedófilo si no porque la ministra de igualdad dice que los niños cuentan relaciones con quien quieran con el la condición del consentimiento que luego sale aquel el argüello que eso es que no quiso decir eso según dice el portavoz no quiso decir eso ah no quiso decir eso pues yo le hice una carta en el blog germinance una carta a este tío diciendo lo que hace al caso hombre ya está bien ya está bien hombre que hablamos todos el mismo español eso es dejar a las ovejas para que las devoren los lobos eso no es defender al rebaño eso no es liderar al pueblo católico eso es tender un puente a un tío que te viene con un tanque para reventarte la cabeza con su cañón hombre la perversión de los niños institucionalizada y nosotros callados como muertos y los obispos metidos en los obispados en sus despachos padre custodio nosotros cuando comentábamos esas palabras de monseñor Arguello algunos siendo bastante reprobados por ello lo que decíamos es que queriendo hacer un exégesis de esas palabras benévola yo le voy a enseñar a Arguello lo que estaba insistiendo vamos a tomar la parte buena es que no solamente hay que centrarse en las palabras de la ministra sino que además hay todo un cuerpo legislativo en España ya no solamente aprobado por el PSOE y por Podemos sino también por el Partido Popular la última ley de este tipo ha sido en Castilla-La Mancha con el voto unánime del Partido Popular donde se lleva a esto que es todo el tema de género con la consecuencia lógicamente de la promoción de la pederastia propiamente del abuso de menores y eso es una cosa que está asumido y que un poco parecía que se tomaba a la ministra como cosa anecdótica como para tal para olvidar que por ejemplo Isabel Díaz Ayuso en Madrid a pesar de que tenían ese acuerdo con Vox en la comunidad se ha dejado la ley y no la ha tocado una ley de género pero yo quería que quisiera que el padre Rodrigo Mendenes Piñar nos diga algo porque ha estado callado posiblemente porque ha dicho ya he hablado antes mucho de Santa Teresa pero quisiéramos escucharle un poco sobre estas cosas ¿qué te parece alguna de las cosas que hemos dicho? Bueno una cosa importante la he pensado pero al final no me arrancaba a decirla y además que conecta con lo que tú has dicho padre Francisco al final yo creo que desde hace ya décadas evidentemente los agentes del anticristo están trabajando por el nuevo orden mundial que conlleva todas estas cosas y en el fondo la agenda 2030 es una expresión última de algo que ya está antes ¿por qué digo esto? para que no nos sorprenda que habiendo trabajado mucho tiempo en la sombra cuando se ha visto ya quizá que se puede sacar a la luz y ya decir de manera completamente sin problemas que eso no tendrás nada y serás feliz y se habla literalmente ya públicamente del nuevo orden mundial esto no es una cosa nueva o sea hace 30 años había gente que sabía discernir y hablaba del peligro del nuevo orden mundial entonces les tomaban por un poco locos o conspiranoicos y todas estas cosas ¿no? pero pero el tiempo les está dando la razón entonces análogamente a lo que ha pasado en el mundo puramente civil o en la sociedad pues yo creo que también ha pasado a nivel intra eclesiástico o sea tenemos un asalto a las instituciones eclesiásticas por parte de los agentes del anticristo desde hace mucho tiempo desde hace vamos a poner como mínimo pues unas cuantas décadas aunque podríamos incluso irnos un poco más atrás y claro ahora justo a la vez que el mundo civil hace ya una declaración de principios por parte de los más poderosos que hasta hace no hace mucho habrían sido completamente rechazables ahora ya han tentado un poco como está el asunto y han visto que no hay mucha reacción no hay más que ver pues como se ha gestionado y no vamos a entrar en polémicas quizás no es el momento ni el tiempo ahora la famosa pan o plan de MIA y cómo reacciona la población entonces eso es un test que se ha visto la manera de conducir ya al auténtico rebaño en el sentido de que son puras ovejas y yo creo que a nivel intercresiástico ha podido pasar algo semejante o sea yo creo que no proviene todo ni mucho menos del último pontificado aunque el último pontificado ha sido quien ha destapado y promovido a nivel público ya cosas que hasta no hace mucho habrían sido completamente inaceptables para la mens general del católico salvo los progres de turno pero que hay tal debilitamiento de la fe que ya se pueden publicitar y que se quieren hacer pasar por católicas por eso cuando tú decías padre Francisco que en los estatutos de la pontificia academia por la vida se decía que había que ser católico que había que defender la vida que es un poco lo que decía el padre Gabriel pero aplicado a esto es que para muchos ya ser católico significa hacer el mural este tan preciosísimo que nos ha presentado Paglia u otras cosas entonces no es un rechazo a la religión es una perversión de la religión para utilizarla para los fines contrarios para los cuales la fundó Jesucristo eso es el anticristo anti no significa el que está simplemente en contra de algo y lo ataca sino el que lo sustituye dedicamos recuerdo un par de problemas muy interesantes a todos estos temas y creo que desde aquí es interesante considerar esto siempre ¿para qué? para que no nos venga la sorpresa inaudita de lo que está pasando aunque hay gente sencilla que el bendito sea Dios se está despertando ahora y por otro lado que tampoco nos venga la desesperanza pesimista sino que sigamos trabajando cada uno en su puesto todo lo que podamos por la verdad y sin tener complejo de ir en contra de aquellos que ostentando oficialmente u oficiosamente cierta autoridad eclesiástica pues están trabajando en contra del evangelio yo creo que esto es algo que hay que asumir con completa naturalidad y luego cada uno en conciencia que trabaje todo lo que pueda pública y privadamente por la defensa por la defensa de la fe por algunos que han puesto aquí vamos a ver me mando una super etiqueta Juan Prieto muchas gracias y José María bendita sea la excesa madre de Dios María Santísima bueno pues ese combate hay que darlo con la energía del padre custodio que nos ha transmitido hoy porque hay que estar un poco indignados a veces con eso nos lo queremos tomar con calma pero la verdad es que a veces nos hierve la sangre entonces vamos a ir cerrando ya padre custodio lo que quieras comentar así para finalizar y vamos haciendo una ronda y cerramos bueno mira hay muchas muchas asociaciones feministas que se enorguecen en su página web de tener como patrocinadora caritas diotesana es decir aquí estamos jugando nos estamos nosotros mismos segando la hierba bajo nuestros propios pies y luego esos agentes del anticristo que decía José Rodrigo también está dentro es decir esto no es que ellos en afuera no no aquí estamos todos es el trigo la cizaña ahora a los niños hay que defenderlos porque si entra un tío en mi casa y se quiere llevar la nevera yo que soy muy pacífico le dejo llevarse la nevera si quiere llevarse la tele que se lleve la tele ahora si toca se quiere llevar a uno de mis hijos por un hijo si es necesario para defenderlo hay que matar hombre y aquí están robando el alma de los niños en los colegios pervirtiéndolos provocándoles un daño definitivo que arrastrarán toda su vida destruyendo su inocencia manipulándolos para que se cambien de sexo esto es una vergüenza tendríamos que clamar con todas las trompetas y estamos aquí calladitos esperando que caiga la asignación tributaria y la ayuda del ministerio para arreglar la catedral construyen iglesias para demoler la fe como decía San Juan Crisóstomo Padre Gabriel pues continuando también lo que decía el Padre Rodrigo el 29 de junio de 1972 en la misa de San Pedro y San Pablo pues Pablo VI lanzó aquel gemido tan famoso del humo de Satanás ha entrado en el Templo Santo de Dios el Jueves Santo Judas lo que hace es salir lo que hace es salir no se queda dentro ni entra se marcha se marcha y cuando dice aquello Pablo VI en 1972 pues es evidente que el humo de Satanás estaba dentro no voy a decir históricamente a qué se está refiriendo ahí Pablo VI simplemente apuntaré que se trataba de la masonería de la masonería ante otros de Buñini que fue el que inventó el que fabricó la misa nueva pero si es verdad que eso que constata en forma de gemido el año 72 o es que ya han pasado justo más de 50 años estamos en el mes de octubre esto fue en junio pues 50 años después lo que lo que lo que padecemos es que ese humo negro de Satanás pues ya ha alcanzado un nivel asfixiante asfixiante y por ello tan generalizado como decía el padre Rodrigo pues ya no tiene por qué fingir no tiene por qué fingir en la época de Juan Pablo II pues fingía en la época de Benedicto fingía mayormente mayoritariamente evidentemente no todos pero bueno pues de un tiempo a esta parte que sabemos todos cuál es el tiempo a esta parte pues ya se ha quitado cualquier tipo de máscara por lo que decía el padre Francisco perdón el padre Rodrigo muy acertadamente por esa debilitación evidente de la fe católica pero también porque porque se está debilitando la fe católica desde el abuso de la autoridad si está sustituyendo la verdad por la autoridad y precisamente la autoridad que procede de la razón lo que se está haciendo es subordinar la razón a la autoridad y entonces la razón está en lo que diga la autoridad y no en la razón por sí misma creo que esto es muy importante que nuestros seguidores lo tengan muy claro entre otras cosas también por esto que ha dicho el padre Rodrigo que ya dejó de glosarle de que no tenemos que venirnos abajo por eso no tenemos que desesperarnos evidentemente es doloroso muchísimo es indignante como bien decía también el padre custodio y como decías tú padre Francisco pues claro que es indignante claro que es doloroso amamos a Jesucristo amamos a la iglesia amamos a Dios y por eso y por eso queremos la salvación de las almas y nos duele esto nos duele infinitamente pero no por ello vamos a venirnos abajo bueno muy bien padre Roy Lanrecio que no ha podido estar hoy sin embargo aprovecha este mensajito para burlarse del sufrido moderador de este programa se lo agradecemos y también una super etiqueta de María Amaya padre Juan Manuel alguna impresión final sí pues uniéndome a esa invitación a la esperanza a que no nos veamos pues lo que nos rodea porque por ayer si para terminar una anécdota pues fui invitado por el equipo directivo de mi instituto de secundaria en Vera en Almería en Palmeral para hacer la lección inaugural de cara a los alumnos de segundo bachiller lo cual pues quiero agradecer públicamente porque muestro la valentía que desde un instituto público pues se invite a un sacerdote aunque sea antiguo alumno y demás pues para dar una lección de inaugurarlo y a las horas posteriores cuando se subía la nota de que yo había estado y tal pues sobre todo en Instagram donde algunos pues escondidos en anonimato aprovechaban para mal meter o para sacar cosas de quicio y y tratar de tachar como algo retrógrado la presencia de un sacerdote en un instituto ¿no? por eso uniendo lo que decía el padre custodio es que aquellos mismos que si ellos fuesen pues estaríamos en en tapias de cementerio o en cualquier otro sitio y aprovechan de una manera totalmente vergonzosa una lacra tan terrible como la que hemos vivido en la iglesia con el tema de la de la pederastia pues encima son los que ahora quieren ir colando poco a poco esta maldad de la pedofilia ¿no? y y esa ped dentro de ese abecedario pérfido que que nos están metiendo ¿no? y que está regadísimo y financiado de una manera brutal ¿no? por eso tienen el poder del dinero el poder del príncipe de este mundo pero el poder de la verdad lo tenemos que no estamos unidos a Cristo ¿no? y esa es la la esperanza y esa es la referencia a la que tenemos que acudir siempre así que padre Rubén pues realmente la domesticación de de la iglesia a los valores del mundo y diciendo valores porque realmente lo que nosotros cristianamente como siempre hemos referido es que lo que tenemos son virtudes a nivel católico esa domesticación lo ha apuntado muy bien el padre custodio viene a través del dinero a través de la economía a través de de esas pequeñas subvencioncillas que parece que nos están arreglando ciento y una madre o nos están dando a los sueldos de los sacerdotes y realmente lo que hacen es que que los digamos los funcionarios eclesiásticos callen ante tanta injusticia ante tantos panoramas oscuros que se nos están dando y por eso es muy importante que que demos voz a esos a esos activistas a esa gente católica militante que se está jugando el tipo ahora con la nueva ley también sobre sobre la mujer y sobre el aborto y que se están jugando realmente las perras y se están jugando también su libertad en manifestarse en contra de los sitios donde se están realizando esos asesinatos en masa que son los abortos o aconsejando como el proyecto Raquel o otros proyectos que están orientando a las mujeres hacia otras salidas que no sean el genocidio o sea el asesinato tenemos que nosotros como pastores también dar voz y no someternos a la sumisión que la domesticación pues de los funcionarios eclesiásticos nos están imponiendo y que realmente no es lo que aspira a la verdad de la iglesia muy bien y padre rodrigo si quieres aunque has hecho antes una última intervención pero algo más decir y si no vamos cerrando bueno con lo mismo Sanpio Dios en su encíclica programática de pontificado la primera es su premio apostolatus ya se preguntaba si es que el anticristo no estaría entre nosotros es verdad que no sabemos ni el día ni el ahora a lo mejor queda muchísimo tiempo y todavía físicamente no está pero la escritura nos exhorta a eso mira yo vengo pronto mantén lo que tienes que nadie te quite tu corona dice el apocalipsis en la carta a Filadelfia si no recuerdo mal y eso es lo que tenemos que hacer mantener nuestra corona de hijos de Dios la santa fe católica la vida de gracia y maranata ven señor Jesús no tenemos otro remedio muy bien bueno pues vamos ya terminando este programa que bueno agradecemos a todas las personas que han estado presentes hoy un número muy abundante al padre custodio que sabe que siempre tiene la puerta abierta para venir y yo intentaré invitarle todas las veces que pueda para que además nos anime con esa fuerza porque eso está muy bien padre Rubén bienvenido de nuevo un gusto volverte a tener aquí vamos a agradecer también a nuestro técnico de sonido que permanece en la sombra y que ayuda a que pues eso los niveles de audio estén equilibrados cosa que yo agradezco mucho para cuando luego tengo que subir al podcast etcétera que se llama Jesús Góngora y bueno en fin ese apellido no es accidental sino que es el hermano del padre Juan Manuel Góngora que nos está echando una mano y nada muchas gracias a todos los que han colaborado a todos los que comentan a los que comparten los vídeos sobre todo padre Gabriel hay que decirlo de la semana que viene vas a decir bueno eso lo digo yo ahora entonces di lo que solamente aprovechando de que se marche el padre custodio y por eso también que decías tú habrá que pensar el padre Francisco en un futuro no lejano que se puede dedicar un programa a la elección a la elección española aprovechando también que han puesto claro aprovechando también que han puesto esa estatua en Madrid y todo y que los todo el rojerío se ha puesto como la niña del exorcista y que mejor que el padre custodio caballero legendario para hablarnos de la elección española pues en una primera sección eso quedaría genial muy honrado de participar bueno pues a ver avisad avisar que como la semana que viene algunos vamos a estar participando en el congreso sobre Benedicto XVI el programa lo vamos a pasar el viernes si todo sale bien y podemos hacer la entrevista a Müller y a Sewald en el miércoles que es cuando la recepción de prensa será en la primera parte de nuestro programa ojalá podamos hacerlo porque hay muchas cosas interesantes que queremos preguntarles sobre todo desde la secristía de la Vende pero bueno en cualquier caso el viernes 28 sería el próximo programa es un día que vamos a cambiar nada más al viernes y sin más el padre custodio nos da la bendición el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y con tu espíritu la paz de Cristo que sobrepasa todo juicio custodio vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Amén vamos en paz Viva Cristo Rey Viva Padre custodio no te vayas que ahora tenemos la postertulia en privado muchas gracias a todos buenas noches y nos vemos el viernes que viene el viernes de la semana que viene